¿Qué es lo que tenemos? 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 el infinito, y muy posiblemente un infinito diálogo en su familia. Para terminar, entonces, este es uno de los proyectos que mencionamos, porque aquí se ven las técnicas de sanidad, los compartidos en cierre, van dando al fin de semana, porque se va por lado a lado. Y, finalmente, nuestro objetivo es, digo, que aquí, a medida que subimos, se va por el otro lado, aquí se viene la habilidad en el proceso de reutilización. Y aquí se ven los ya que están casi que completamente cerrados. Mientras otras otras zonas del proyecto se encuentran. Es el desarrollo de la operación. Y, por eso, no sé si es un médico abierto a preguntas sin más. Muchas gracias. Una de las preguntas que teníamos por el chat del PINS, en una de las gráficas, es el punto de intersección de la línea de estado crítico de la línea de continuación. ¿Qué significado tiene? Bueno, la manera en que lo vemos nosotros en este proyecto en particular. Realmente los datos son muy simplificados. Es el punto de intersección de la línea de continuación. Entonces, estamos a la izquierda de... Esta es la lengua de esta planta de la línea de continuación. Estamos en el periodo de la línea, en ese rango de la línea. y de lo que acabamos no va a tener resistencia sin pero no va a tener resistencia y para nosotros que es particularmente pero este caso para mí sería si yo volvía a impartar al nivel de contra dentro de esa línea de roja que le van a aumentar el síndrome pero si yo no voy a tratar que no voy a decir en la altura de las claves de una altura correspondiente a un mesgozón promedio promedio es decir, ok ahora el mismo de las claves un mes en el caso y pasan por ese rango después de las familias no estamos viendo ese cambio de vida entonces el inmóvil ya también tiene una perspectiva de el cambio de la chan 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 y entonces aquí vamos a recibir las claves de la chan de la chan porque el productor está calificado y en los famos en el 20% para tener un producto de más producto de menos mínimos de la chan a esto no solamente el virus solo es calificado que muestran de la chan puros pero también en el 20% porque estamos estudiando justamente la diferencia de la chan de la chan de la chan que es el mismo de la chan y en esto si estamos posados a tener que hay algo de cambio de la chan de la chan de la chan hay que ser grave y si no de la chan vemos que hay una pequeña que hay que se ya o no hay que se se hace el proceso no es solo porque un desempelso central de la chan si hay desempelso de la chan de la chan de la chan desempelso Muchas gracias. Vale, muy buena tarde a todos. Antes de comenzar, pues, agradecer la invitación. Muchísimas gracias, Silvana, Daniel y todos los que apoyaron con mi visita. De verdad, un placer estar aquí para presentar este tema titulado Simulación de licuación de flujo en depósitos de residuos mineros. En la charla de la mañana del doctor Alejo ya vimos un poco de modelación. La intención de esta charla es ver cómo podemos representar este fenómeno en nuestras simulaciones numéricas para evaluar la posibilidad de la ocurrencia del mismo en depósitos de residuos mineros. Entonces, este no es un trabajo que estoy haciendo de manera personal. Y aquí simplemente para mencionar a colaboradores, al doctor Marcos Arroyo, al doctor Antonio Jens, al doctor Luis Bonforte y al doctor Dani Tarragó de la Politécnica de Cataluña y del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Barcelona. Entonces, este es el contenido de la charla. Una breve introducción. Hablaremos del modelo constitutivo que vamos a abordar, el CAS. Brevemente mencionaremos una simplificación en los parámetros de entrada. Estos modelos tienen algunos parámetros que son difíciles de interpretar o de calibrar. Entonces, ahí por ahí hicimos una simplificación de los mismos para que sea de utilidad. Vamos a ver con detalle cómo es que simulamos el fenómeno de licuación de flujo, este relandecimiento, ese no drenado que reduce súbitamente la resistencia al material. Y simplemente mencionar algunos ejemplos de aplicación en dos casos históricos de falla, el de Meristrute en Sudáfrica en la década de los 90 y más recientemente el de Rumadinho en Brasil. Entonces, comenzando con la introducción, vemos aquí la fotografía de cuatro de las fallas en depósitos de residuos mineros más importantes o más catastróficas que han ocurrido en la historia más o menos reciente. Tenemos la de Rumadinho, por supuesto, en Brasil, la de Fundado también en Brasil, la de Meristrute en Sudáfrica y la de Aznalcóyar en España. Y entonces, algo que tienen en común estos cuatro casos es, por supuesto, la ocurrencia del fenómeno de licuación de flujo, ya sea como el principal motivo o causante del colapso, como los casos de Rumadinho Fundado y Meristrute, o para agravar las consecuencias de la falla, como en el caso de Aznalcóyar en España. Y entonces, ya se ha mencionado bastante este término de la licuación, pero vamos a ver particularmente qué es esto de la licuación de flujo. Entonces, este es un fenómeno que normalmente ocurre o es posible si el material se encuentra en estado sueldo o saturado, ya se mencionó en la presentación. Estas son curvas, trayectorias de esfuerzo y curvas de esfuerzo de formación típicas de la ocurrencia de este fenómeno. En el caso de la trayectoria de esfuerzo, vemos que el material alcanza un valor pico, un desviador pico que puede soportar, pero a partir de ahí el material reblandece significativamente hasta alcanzar la condición de estado crítico. Y esto resulta en curvas de esfuerzo de formación de este estilo que sirven este comportamiento en reblandecimiento no drenado. Y entonces, esto resulta en estructuras frágiles, como los casos que vimos en la dispositiva anterior, en donde la falla puede propagarse a gran velocidad. Y desafortunadamente, los métodos convencionales de análisis, como los métodos de equilibrio límite, no están particularmente bien adaptados para incorporar este comportamiento en reblandecimiento. Siempre tenemos que tomar una decisión con respecto a la resistencia, si la pico o la residual, pero en realidad es un problema de falla progresiva. Y ahí diferentes partes del dominio publican diferentes cantidades de resistencia. Entonces, aquí estoy mencionando, pongo entre paréntesis, licuación estática. También este fenómeno se le conoce en licuaciones como licuación estática. A mí no me gusta particularmente este término y ahorita vamos a ver por qué. Y en lo personal, yo creo que el tema de licuación se puede dividir en dos conceptos fundamentales. Hay muchos conceptos y hay un poco de confusión en la literatura con los términos, pero a título personal, yo creo que el fenómeno de licuación se puede dividir en lo que es licuación de flujo y lo que es movilidad cíclica. Entonces, movilidad cíclica es lo que tenemos normalmente en un sismo. Si vemos el comportamiento en términos de trayectorias y deformaciones de corte y esfuerzos cortantes, tenemos un comportamiento de este estilo. A medida que cargamos al suelo de forma cíclica, este acumula, siempre va a tener a acumular presiones positivas. Pero cuando nos aproximamos a la falla, el material tiende a mostrar un comportamiento dilatante con endurecimiento. Entonces, nunca ocurre esta pérdida súbita de resistencia que vemos en la licuación de flujo, en la movilidad cíclica. Pero durante este endurecimiento sí que se acumulan deformaciones plásticas importantes y siempre hay que cuidar este tema. Pero, en general, este no es el tema que nos compete en el contexto de los depósitos de residuos mineros, sino es la licuación de flujo. Entonces, este es el fenómeno, básicamente, que analizamos con los métodos empíricos, como lo que viene desde Pidanidris, estos que te bajan en el cono. Es este fenómeno, no la licuación. Vale. Y entonces, ¿por qué mencionaba el tema de que no me gusta el término de licuación estática? Y es porque eso implícitamente nos hace pensar que la licuación de flujo, licuación estática, solo puede ocurrir con carga estática monotónica y que la movilidad cíclica está asociada al sismo, pero eso no es particularmente cierto. De hecho, y eso ya se discutió en la presentación de Alejo, hay diferentes mecanismos que pueden desencadenar o disparar, que es el término que él utiliza, que quizá me gusta un poco más y lo voy a empezar a utilizar yo también. Y entonces, por ejemplo, podemos tener el desencadenamiento del fenómeno o la... No nos podíamos ir sin una falla técnica. Entonces, podemos tener el desencadenamiento del fenómeno, por ejemplo, con incrementos del desviador en condiciones no drenadas. Esto podría ser, por ejemplo, el recrecimiento del depósito, donde vemos que el desviador aumenta hasta un cierto valor. Encontramos la resistencia no drenada a pico y el material comienza a reblandecer hasta encontrar la condición de estado crítico. Sin embargo, también puede ocurrir, por ejemplo, una disminución de los esfuerzos horizontales en condiciones de deslizamiento de la pared del depósito o por enoción. Pueden disminuir los esfuerzos horizontales. Tenemos trayectorias de este estilo y también podemos desencadenar la licuación del flujo. Cambios en las condiciones hidráulicas. Ya lo menciona Alejo, pues tenemos una elevación del nivel freático por algún motivo. La trayectoria se va a mover hacia la izquierda, los esfuerzos efectivos van a disminuir y vamos a encontrar la zona de inestabilidad y vamos a desencadenar el fenómeno de licuación del flujo. Y, por supuesto, también ante carga cíclica, por ejemplo, con la de un sismo, vamos a acumular excesos de presión de poro positivos que van a trasladar la trayectoria de esfuerzos hacia la izquierda y eventualmente alcanzaremos la zona de inestabilidad y el material va a reblandecer. Entonces, por eso es que yo insisto con el nombre de licuación del flujo y no licuación estática, porque la carga dinámica también puede desencadenar el fenómeno. Bien, entonces, en este contexto, la teoría del estado crítico, como ya lo mencionaba en la presentación anterior, proporciona un marco teórico muy útil para poder entender este fenómeno. Ya se ha comentado en presentaciones anteriores. Y aquí un ejemplo tomado de este paper, de este landmark de Vinnie Jeffries de 1985, en donde tenemos dos materiales con exactamente la misma, pero diferentes esfuerzos de confinamiento. Y entonces uno exhibe un comportamiento compresivo con pérdida de resistencia, licuación de flujo, mientras que el otro exhibe un comportamiento dilatante. Y ambos están exactamente a la misma densidad. Entonces, el hecho de esto de que los materiales exherenzos son dilatantes, los sueltos son contractivos, pues depende. ¿De qué depende también? Del estado de esfuerzo. Y entonces, si nos vemos en nuestro parámetro de estado, el esfuerzo medio contra la relación de vacío, pues vemos las trayectorias, es lo que se mueven horizontalmente, porque es una prueba ladrenada, por lo tanto no hay cambio de volumen. Y en este paper hicieron muchas pruebas a diferentes compasidades y estos son los materiales que exhibieron este comportamiento de licuación de flujo, donde la trayectoria se mueve hacia la izquierda, mientras que los más densos de la trayectoria se mueve a la derecha. Y lo que separa estos dos comportamientos, pues por supuesto es la línea de estado crítico. Entonces, de tal forma, Bina Jeffries definieron el parámetro de estado que ya se ha mencionado en la diferencia de la relación de vacíos para un cierto punto comparada con la relación de vacíos en la línea de estado crítico para el mismo esfuerzo de confinamiento efectivo. Y entonces, lo que está a la izquierda va a ser negativo, lo que está a la derecha es positivo y esto nos da una idea de cómo se va a comportar nuestro material antecorte. Entonces, en este caso va a generar excesos de presión de poro positivo si es susceptible a la licuación de flujo, mientras que en este lo contrario. Entonces, esta es una explicación hasta cierto punto simplificada. Sabemos que en compacidades cerca de la línea de estado crítico, también el comportamiento no es tan sencillo. En algunos casos también tenemos lo que se llama transformación de fase, que no vamos a entrar en muchísimo detalle. Pero esto sí nos proporciona un marco de referencia bastante útil para caracterizar el comportamiento de materiales susceptibles a la licuación. Entonces, ahora vamos a hablar del modelo positivo que está basado en este marco de referencia y que vamos a utilizar para representar este fenómeno. Este modelo es el CAAS, es un modelo basado en la teoría del estado crítico y explícitamente formular en términos del parámetro de estado. Este fue propuesto por yo en 1998. Bueno, aquí vemos la definición del parámetro de estado, algunas hipótesis usuales de estado crítico, algunas son cuestionables. La aproximación semilogarítmica lineal de la línea de estado crítico, sabemos que a presiones muy altas, pues no es una línea, tiende a curvarse. Estas dos líneas son paralelas, son hipótesis convencionales, pero cuestionables. Entonces, la función de fluencia del modelo constitutivo, ahorita vamos a ver la forma que tiene, que es bastante importante y veamos si en efecto está formulado en términos del parámetro de estado. Y podemos hacer una reformulación de la función de fluencia, que es totalmente equivalente a la primera ecuación, que nos permite formularlos en términos del esfuerzo de fluencia y softball, para tener una implementación un poquito más parecida, por ejemplo, a la del CAMP-CLEI. Entonces, la forma de la función de fluencia, normalizada con respecto a ese esfuerzo de fluencia, por eso tenemos aquí el 1. Y entonces, una característica importante, una diferencia importante con respecto a la del CAMP-CLEI, es que, y ahorita vamos a ver, la parte más alta, o sea, el ápice de esta función, no corresponde con la línea de estado crítico. Y esa es la característica principal que nos permite simular este comportamiento de rebrandecimiento no drenado. Entonces, el parámetro N es el exponente que está acá, controla un poquito la forma, y este parámetro, en gran medida, va a controlar el valor de la resistencia al corte no drenado que obtenemos del modelo, mientras que el parámetro R va a controlar la intersección de la superficie de fluencia con respecto a la línea de estado crítico. Si nosotros cambiamos el valor de R, vamos a intersectar la línea de estado crítico en diferentes posiciones. Y entonces, la correcta selección de estos dos nos van a hacer consistentes, nos van a hacer que el material sea consistente con una cierta posición de la línea de estado crítico, de tal manera que si nosotros aplicamos desviador, siempre vamos a llegar a ese punto, a esa línea. La ley de endurecimiento es básicamente la misma que el CAMP-CLEI, es una que depende de las deformaciones volumétricas plásticas. Aquí ya algunos detalles, simplemente aquí estamos viendo la forma en una representación bidimensional, en una rebanada del espacio de esfuerzos principales, pero para tener la forma completa en el espacio tridimensional, tenemos que definirla también en el plano desviador. Entonces, aquí podemos hacer una selección hasta cierto punto arbitraria, definir la forma de una superficie en el plano desviador es bastante complicado en el laboratorio, pero básicamente lo que hacemos es utilizar esta función de Shen, que es una función suave, pero que pasa en compresión y en extensión triaxial por el mórculón. Entonces, para tener algo que es bastante común en estos materiales, en compresión triaxial tenemos un poco más de resistencia que en extensión triaxial. Con respecto a la función del potencial plástico, utilizamos esta expresión. Originalmente el modelo utiliza la ley de dilatancia de Rho, que sabemos que eso funciona muy bien para trayectorias desviadoras, pero para trayectorias con baja relación de esfuerzo funciona bastante mal. Entonces, en este trabajo se emplea esta función que tiene esta forma, que es muy similar a la función de fluencia del cáncer. La diferencia es que el lápice sí ocurre en la línea de estado crítico y ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Y de nuevo, pues aquí aparece otro exponente que controla la forma de la función y esto es lo que nos va a permitir calibrar la trayectoria de esfuerzo para la etapa de consolidación, es decir, lo que nos va a permitir calibrar el coeficiente de empuje de tierras en reposo para la condición normalmente consolidada que va a exhibir el modelo. Bien, elatricidad, pues súper clásico esto, pues es la ley de Hooke, es otro papero donde el módulo de compresión volumétrica depende del esfuerzo medioefectivo, o sea, es exactamente la del CAMP-CLEI. Particularmente en la implementación se sume una relación de poesón constante y entonces tenemos un módulo de formación variable. Eso es un poquito termodinámicamente inconsistente, pero bueno, los geotecnistas tendemos a cerrar un poquito los ojos con temas termodinámicos. Entonces, el modelo se implementó en un código comercial de elemento finito en el Plaxis como un modelo definido por el usuario y es el que se utilizó para simular los casos de estudio que vamos a mencionar brevemente a continuación. Bien, y simplemente para... Esto no lo voy a explicar con detalle, simplemente lo voy a mencionar. ¿Cuáles son los parámetros que alimentan este modelo constitutivo? Algunos bastante familiares y comunes, otros no. Estos tres, por supuesto, creo que todos vamos a estar bastante familiarizados. La pendiente de la línea de estado crítico en el PQ, que nos da la resistencia en condición en estado crítico. La posición de la línea de estado crítico en el plano de compresión, su pendiente. capa que nos controla el comportamiento elástico, la pendiente semilogarítmica de descarga-recarga, la relación de poasón, bastante común. Y entonces, este par de parámetros que explicamos un poquito qué significan, pero que no tienen un significado físico particularmente claro. Este M que controla la ley de flujo, o sea, la dirección de las deformaciones plásticas que dijimos que se relaciona con el coeficiente de puja de tierras en reposo, pero no dijimos cómo. Y, por supuesto, hay que inicializar el modelo. Es decir, hay que decirle cuál es la presión de fluencia inicial y cuál es la relación de vacío inicial. Entonces, reformulando un poquito el modelo, te puede simplificar bastante para superar este problema de la falta de significado físico de estos parámetros. Esto no lo voy a explicar con detalle, pueden consultar este artículo en el Journal de ICE si quieren ver los detalles de esto. Pero lo que tenemos finalmente es que podemos, al menos para materiales compresivos, o sea, que exhiben un pico y susceptibles a licuación de flujo, podemos caracterizarlo con estos parámetros, en donde ahora reemplazamos los que habíamos visto de hasta abajo por el cociente de resistencia no drenado pico, la relación de resistencia, que es bastante bien conocida por todos, por el coeficiente de empuje de tierras en reposo, que quizás no es particularmente fácil de determinar, pero bueno, yo creo que la ecuación de Jackie funciona muy bien, 1 menos seno de phi, y el parámetro de estado inicial, que también determinar esto directamente es muy, muy, muy complicado, pero bueno, sabemos que tenemos correlaciones con el cono, por ejemplo, para estimarlo. Bien, y entonces vamos a ver cómo se comporta el modelo y cómo es que está simulando este comportamiento de reblendecimiento no drenado asociado a la licuación de flujo. Y lo primero que tengo aquí es una simulación de una prueba triaxial, se hubo consolidada, no drenada, pero con el CAM-CLEI. Entonces, todos sabemos que el CAM-CLEI está basado en la teoría del estado crítico, pero el que esté basado en la teoría del estado crítico no necesariamente implica que pueda reproducir el fenómeno de licuación de flujo. Y entonces, lo que tenemos aquí, el CAM-CLEI sabemos que es un modelo asociado, es decir, la función de fluencia que separa la zona elástica de la acumulación de deformaciones plásticas, y la función de potencial plástico que me define mi dirección de las deformaciones plásticas son iguales, y entonces, sin entrar en demasiado detalle, este vector que es normal a la superficie de fluencia, que asumimos igual que la potencial plástica, me define la proporción de deformaciones volumétricas plásticas contra deformación desviadora plástica. Y entonces, desde el principio, el vector apunta bastante hacia la derecha, quiere decir que al principio es prácticamente puro cambio de volumen plástico, o sea, no porque sea no drenada la prueba, quiere decir que no generamos deformaciones volumétricas, lo que pasa es que generamos deformaciones volumétricas plásticas que te tienen que compensar con una expansión elástica. Lo que tiene que ser cero es el cambio de volumen total, pero el plástico sí puede variar durante la simulación. ¿Qué es lo que pasa? El material endurece, la superficie va creciendo, creciendo, obviamente el volumen total es una prueba no drenada, permanece constante, que es lo que vemos aquí en el plano de compresión. Aquí tenemos la curva de esfuerzo de deformación y la presión de poro que estamos generando. Entonces, como el vector tiene una componente horizontal, es decir, hay una tendencia del material a disminuir de volumen plástico, pero como lo estamos impidiendo al cerrar el drenaje, pues eso se transforma en incrementos de presión de poro y entonces por eso la presión de poro se incrementa, por eso la trayectoria se curva hacia la izquierda, pero, y esta es una característica del camp clay, cuando nosotros alcanzamos la línea de estado crítico, el vector es vertical, quiere decir que solo hay deformaciones desviadoras plásticas, ya no hay volumétricas, quiere decir que la superficie ya no puede endurecer, ya no se genera deformaciones plásticas volumétricas, ya no, eso no hace que tienda a generar esa depresión de poro y básicamente el estado de esfuerzo ya se queda inquieto y si seguimos deformando, que sería crítico, y si seguimos deformando el material, pues ya se va a deformar a desviador constante, a volumen constante, está obviamente en el estado crítico. ¿Qué es lo diferente con el CAF? Pues la principal diferencia es que las líneas, las funciones de fluencia y potencial plástico son distintas y la que el ápice coincide con la línea de estado crítico es solamente la función de potencial plástico. De tal manera que volvemos a cargar de manera similar, alcanzamos una resistencia pico, pero la forma de la superficie de fluencia, el material en este punto, si se fijan, el vector que es normal al potencial plástico, que es el que me da la dirección de las deformaciones plásticas, sigue apuntando hacia la izquierda. Es decir, que el material todavía quiere seguir generando excesos de presión de poro, pero ya no puede moverse hacia la izquierda porque la forma de la superficie de fluencia se lo impide. Entonces, este material para llegar al estado crítico le falta toda esta distancia, pero ya no puede seguirse moviendo hacia la izquierda porque la forma de la función de fluencia se lo impide. Y entonces no le queda otra alternativa más que irse hacia abajo hasta que finalmente el potencial plástico, la normal al potencial plástico esté vertical y ahora sí ya el modelo ya no genera más excesos de presión de poro, ya el estado de esfuerzo se queda quieto y entonces ahí sí ya estamos en el estado crítico, ya podemos deformar el suelo a desviador constante o a volumen constante. Y entonces la principal diferencia y lo que permite simular este fenómeno es la no asociatividad, o sea, el utilizar una función de potencial plástico diferente a la de la fluencia y la forma de la función de fluencia. Esos dos ingredientes son los que nos permiten representar este reblandecimiento no drenado. ¿Qué pasa si cargamos drenado? Pues en este caso, pues obviamente la trayectoria que vamos a tener, 3 a 1 esto, no nos dice nada del comportamiento del material, es simplemente que el confinamiento es constante y las definiciones de P y P. Pero si vemos el punto, o sea, podemos llegar al estado crítico sin necesidad de encontrar la zona de la superficie de fluencia que me obliga a irme para abajo. Entonces, porque no estamos generando presiones de poro y la trayectoria se mueve hacia la derecha y entonces obtenemos una resistencia mucho más grande en condición drenada que es realmente como se comportan estos materiales. Esto es muy importante porque aquí estamos viendo los casos extremos. Podemos asumir una simulación no drenada o una simulación drenada, pero el modelo funciona en cualquier condición intermedia. Entonces, lo podemos, como lo mencionaba lejos en la mañana, lo podemos utilizar para hacer análisis hidromecánicos acoplados en donde podemos considerar saturación parcial, donde podemos considerar el efecto de la permeabilidad para ver si el fenómeno se puede o no desarrollar para nuestras condiciones específicas. Bien. Entonces, este modelo se aplicó a un par de casos de estudio. El caso de la falla de Mary Sprout, un depósito de residuos de oro que falló en Sudáfrica en la década de los 90. Tenemos aquí algunas fotografías aéreas. Por temas de tiempo, no vamos a explicar con detalle las simulaciones sino solo mencionar que lo que pasó en Mary Sprout, el agua libre tenía un tirante bastante alto, vino una lluvia muy intensa, el agua desbordó el bordo del depósito y comenzó a erosionar la pared y finalmente esa erosión causó la inestabilidad y el problema del depósito. Entonces, utilizando tanto el modelo como el procedimiento de determinación de parámetros, se calibraron los parámetros del modelo, se pudo reproducir bastante bien lo que se observa en el laboratorio en estos materiales. De nuevo, no voy a mencionar con demasiado detalle esta calibración, la pueden consultar en este artículo y el proceso de erosión ocasionado por la lluvia fue estimulado simplemente removiendo una parte del dominio de la simulación. Entonces, ya lo habíamos mencionado en diapositivas anteriores, no necesariamente tiene que ser carga, no necesariamente tiene que ser recrecimiento, también puede ser descarga. En este caso, la erosión causa una descarga que aumenta el desviador y cuando el desviador alcanza la condición pico es donde se puede desencadenar el fenómeno de licuación de flujo. Y entonces, simplemente aquí algunos resultados de la simulación. Aquí estamos viendo las deformaciones incrementales y la malla deformada cuando removemos esta parte del dominio gradualmente, obtenemos un desviador que hace que la licuación se dispare, ligera lejos, y eso hace que esa licuación se propague hasta formar un mecanismo cinemáticamente admisible que hace que esto deslice y ya después lo que pasa es que una vez que esto desliza, el confinamiento, pues ya se crea un efecto dominó, entonces ocurren varias fallas de este estilo, pero bueno, hasta aquí llegamos con el elemento finito convencional. Si quisiéramos ver ya el proceso ya de movilización del material, tendríamos que utilizar otro tipo de herramientas, el material point method o el particle final element method, por ejemplo. Eso también se utilizó para analizar el caso de Brumadinho. En Brumadinho no estaba claro cuál fue el disparador de la falla, entonces esto se estuvo analizando bastante, hubo un par de paneles que evaluaron este problema con resultados un tanto contradictorios, pero hasta el momento lo que creemos, y de hecho está representado aquí en esta fotografía, nada más que no se puede ver, aquí pueden ver un equipo de perforación instalando un isómetro, entonces según lo que se cree, lo que se conoce, es que la columna de agua estaba demasiado alta, eso quiere decir que la presión en el fondo de la excavación era bastante más alta que la condición estacionaria, y eso hizo que la licuación se desencadenara en el fondo de la excavación, finalmente eso se propagó hasta formar un mecanismo de falla admisible que fue lo que movilizó el colapso, ¿no? Entonces, de nuevo no entraré en los detalles de la simulación, esto está publicado en un informe que está disponible en internet que pueden consultar, este fue un trabajo dirigido por el doctor Marcos Arroyo y el doctor Jens, y simplemente comentar que las simulaciones fueron capaces de proporcionar la explicación de este desencadenante, lo que se hizo fue en efecto inducir la licuación en una porción pequeñita del dominio que representa el proceso de excavación y esta finalmente se propagó hasta formar un mecanismo admisible que finalmente fue el responsable del colapso. Bien, entonces, ya para concluir la charla, algunos comentarios finales, el fenómeno de licuación de flujo es el principal responsable de varias de las fallas catastróficas en depósitos de residuos dineros en el mundo, el fenómeno está asociado a un comportamiento en reblandecimiento no drenado, en estructuras frágiles donde la falla se propaga a gran velocidad, la teoría de estado crítico representa un marco de referencia útil para la descripción de este fenómeno, se describió el uso de este modelo constitutivo CAST, desarrollado por Yu, basado en la teoría de un estado crítico capaz de reproducir este fenómeno de reblandecimiento no drenado asociado a la licuación de flujo, el modelo se aplicó a la simulación de dos casos históricos de falla en donde se cree que el fenómeno de licuación de flujo fue el principal causante del colapso y los resultados de estas simulaciones confirman esta hipótesis y demuestran el potencial de este tipo de herramientas en la simulación del comportamiento de depósitos de residuos mineros. Sin embargo, y antes de concluir, yo creo que vale la pena hacer una advertencia que creo que parte de ella ya la hizo Alejo en la mañana, pero voy a mencionar otro aspecto muy rápido que es como que el término es Estados Unidos el elefante en la habitación y es que nosotros estamos, es un reblandecimiento un softening muy peculiar porque a diferencia de lo que venimos estudiando de materiales que reblandecen, son materiales estructurados, cementados, donde la cementación está asociada, el softening está asociado a una pérdida de la cementación básicamente del material a la destrucción de esa cementación, aquí no, aquí el softening está asociado a esta generación de excesos de presión de poro, la presión de poro es el motor de este reblandecimiento, pero no deja de ser un reblandecimiento y lo estamos simulando con medios continuos, entonces esto no es algo quizá muy conocido en la práctica profesional, pero si combinamos softening con medios continuos, tenemos problemas numéricos que hay que abordar y que hasta el momento se echa muy poco trabajo en el contexto de los residuos mineros de abordarlo, eso genera dependencias patológicas con la malla empleada, con el tamaño del incremento de cálculo, se tienen que utilizar técnicas especiales para modelar esto, técnicas de regularización, modelos no locales, modelos de gradiente, continuos de coserrate, etcétera, entonces eso todavía no lo hemos hecho, hay poco trabajo al respecto, un poco que ha hecho Luis Monforte ahí en Barcelona, pero lo que estoy tratando de transmitir es que este tipo de simulaciones no es una bala de plata, o sea, no va a resolver por completo el problema, es una herramienta más de nuestro cinturón de herramientas, como ya lo mencionaba Alejo en la mañana, y hay muchos aspectos y problemas que nos falta entender para tener evaluaciones robustas del comportamiento de estos depósitos en estos materiales tan peculiares, ¿no? Entonces, de mi parte eso es todo, no sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Supongo que se refiere al límite izquierdo, al límite vertical, quizás se hubiera puesto un poco más lejos, hubiera sido mejor, pero realmente no interfiere de manera importante con el mecanismo que se formó. De hecho, la licuación empieza por acá abajo, ni siquiera empieza acá arriba, se propaga de acá abajo y finalmente sale hasta generar el mecanismo cinemáticamente admisible, pero bueno, quizás sí se pudo haber puesto un pelín más hacia la izquierda, ¿no? Ah, se refiere a la base. Ya, lo que pasa es que la rigidez es bien diferente, o sea, porque esto es el residuo minero y este ya es el suelo de fundación. Quizás se pudo, o sea, se pudo haber incluido en la simulación el suelo de fundación, pero sí mencionar que la rigidez de esos dos materiales es significativamente distinta. Bueno, no sé si se refiere, para el caso de Mary Sprout, bien poquita información disponible que ubicamos ahí de publicaciones y de algunos informes. En el caso de Brumadillo sí que había bastante información, había este, había piezometría, infinómetros, incluso se hicieron varios análisis con imágenes satelitales para ver las deformaciones. Ahí me parece como siete artículos con el tema de análisis de fotografías satelitales y algunos traditorios y ningunos concluyentes. Más o menos lo que se sabe es que la presa no se estaba moviendo. Importante, se movió de forma muy importante cuando estaban instalando un piezómetro, un dreno horizontal. De hecho, esto está bien documentado, de repente empezó a salir agua fuera de contrar. Lo que creemos es que fue un episodio de delicuación, pero limitado, no alcanzó por la zona donde ocurrió, no alcanzó a propagar la falla completa, pero de ahí de nuevo la presa se quedó quieta y ya se volvió a mover hasta la falla. Entonces, sí que había mediciones, pero realmente esas mediciones no parecen ser el digamos como el preámbulo del colapso, o sea, fue más repentino. No sé si a eso se refería la pregunta antes de continuar nada más hacerles una cordial invitación. Habrá un webinar el jueves 29 de junio titulado Aspectos claves en el análisis de estabilidad de los depósitos de jales y esta es una serie de webinars que se están haciendo para darle difusión a un simposio que vamos a tener en México, en Chihuahua el próximo año en marzo de depósitos de jales de residuos mineros. Entonces, los invitamos a asistir al webinar y por supuesto también al simposio, entonces les voy a pasar un pequeñísimo video promocional del evento. ¡Gracias! No, yo creo que con el puro visual no te preocupes. Gracias. Bueno, sería todo, los esperamos en Chihuahua el próximo año para el simposio. ojalá muchos de los que están aquí tengan oportunidades y los que también tengan algún trabajo no dejen de enviar su resumen, por ahí vieron las fechas límites. ¿Vale? Ahora que lo pienso, quizás hubiéramos empezado por aquí y mucho de la clase de la presentación anterior se hubiera entendido mejor, pero bueno, igual espero que muchos de los conceptos a lo mejor que sonaban demasiado técnicos ahorita, la intención es que hagan clic y los entendamos. Entonces, les voy a dar una especie de minicurso, es una breve introducción a la teoría de la elastoplasticidad, que es el marco teórico en el que están basados los modelos consecutivos que mencionamos en la presentación anterior y el 99.9% de los modelos que están en los programas de cálculo comercial, SLACs y SLACs, MIDAS, la mayoría de ellos, no todos, por ahí hay algunos de daño o cosas del estilo, pero la mayoría están basados en la elastoplasticidad y entonces el objetivo de esto es una muy breve introducción a los conceptos para que quizás con esta presentación no serán expertos en modelos constitutivos y a lo mejor no puedan desarrollar su propio modelo, pero al menos que se puedan enfrentar con facilidad a los manuales de los programas comerciales y entender cuáles son las limitaciones de los modelos constitutivos que están disponibles en esos programas y cómo caracterizar sus parámetros, ¿no? Entendiéndolos ya desde un punto de vista un poquito más conceptual. Entonces, esto es una, ya lo dije, es una introducción súper básica, les recomiendo que después de esto vayan progresivamente estudiando textos un poquito más avanzados, es, por supuesto, clásico el de Elemento Finito de David Bultz y Lidia del Imperial College, el libro de Juan Simo, es una maravilla, lo más que esto sí está bastante denso de seguir, no les aconsejo que empiecen por aquí, pero algo intermedio muy bueno es el libro de Sousa Métodico Autores de la agencia de Swansea, Computational Methods for Plasticity, este sí es un libro bastante ligero y muy recomendable. Aquí está el contenido de la presentación, la intención es describir muy rápidamente todos los componentes de la actividad de la elastoplasticidad, criterio de fluencia, condición de consistencia, descomposición aditiva de la deformación, función de potencial plástico, y poner todo esto junto en las ecuaciones de un modelo constitutivo que a grandes rasgos es la relación entre los incrementos de esfuerzos y deformaciones de un material y hablaremos un poco de endurecimiento, de la integración de las ecuaciones, o sea, ya que tenemos nuestro modelo constitutivo, cómo lo linealizamos y lo integramos, cómo lo está resolviendo el programa que estamos utilizando y si nos da tiempo rápidamente vamos a escribir el modelo Camp Play modificado y yo creo que este ayuda a que todos estos conceptos se asimilen y hagan clic. Entonces, vamos a ir muy rápido en esta parte que yo creo que es bastante trivial las definiciones de lo que son los esfuerzos y las deformaciones. Bueno, sabemos que en realidad los esfuerzos no existen en la naturaleza, en la naturaleza existen fuerzas, pero los esfuerzos son una herramienta muy útil en especial para los ingenieros y se definen como una fuerza promedio por unidad de área. Y entonces podemos definir el esfuerzo que actúa en cada una de estas caras de nuestro elemento de nuestro material y entonces para cada una de las caras podemos calcular este esfuerzo promedio como el cociente de la fuerza que está actuando dividida entre el área donde el primer índice se refiere a la cara, a la normal de la cara donde actúa ese esfuerzo y el otro índice se refiere a la dirección de donde hacia donde actúa ese esfuerzo. Y entonces si tomamos el límite de este esfuerzo promedio de manera que el área tiende a cero pues tenemos la definición clásica de esfuerzo de Cochille de tal manera que esta definición sigma xx corresponde al esfuerzo normal de Cochille que actúa sobre la cara esta cara que es perpendicular a la dirección x. Y entonces si hacemos lo mismo para todas las caras tenemos estas visibles tenemos estas nueve componentes de esfuerzo donde las componentes con índices iguales se refieren a esfuerzos que actúan normal a la cara y las de índice diferentes se refiere a esfuerzos que actúan tangencial a la cara es decir son los esfuerzos cortantes. Para las caras no visibles lo que hacemos ahí aplica el teorema recíproco de Cochille el cual implica que los esfuerzos en esas caras pues tienen que ser de magnitud igual pero de sentido opuesto que es una versión digamos de la segunda ley de Newton y entonces tomando esas nueve componentes las podemos ordenar en esta matriz y esto es lo que conocemos como nuestra matriz de esfuerzos que define el estado de esfuerzos actuando en un cierto elemento diferencial de nuestro cuerpo de nuestro material donde los elementos de la diagonal ahí acomodamos las componentes normales los que actúan perpendicular a la cara y fuera de la diagonal acomodamos las componentes cortantes es decir donde esta fuerza promedio actúa tangencial a las caras y adicionalmente el principio de conservación de momento ocular implica que las componentes cortantes tienen que ser iguales para que el cuerpo esté en equilibrio para que no esté rotando y entonces finalmente tenemos un tensor de esfuerzo un tensor de segundo orden que tiene esta simetría por el principio de conservación de momento angular y entonces esta simetría la podemos explotar en métodos numéricos mapeando las componentes independientes porque ya ahora solamente de estas nueve son los seis son independientes las otras tres son redundantes y entonces las podemos mapear a un tensor de primer orden o sea un vector para reducir el orden de todas las operaciones tensoriales y obviamente eso tiene beneficio de cálculo ya que dejamos de hacer muchas operaciones que son redundantes hay diferentes formas de hacer esto no solamente única quizá la más popular es esta que se llama la notación de void que básicamente vamos en este orden tomamos la diagonal de ahí nos vamos para arriba y hacia la izquierda y acomodamos en ese orden las componentes de esfuerzo en un vector y hacemos exactamente lo mismo para la deformación pero con la diferencia que la notación de void por aquí aparece un factor de dos en la deformación y el factor de dos es necesario para conservar intactas las componentes del tensor de rigidez que ahora se convierte era de cuarto orden ahora se convierte de segundo orden haciendo este mapeo y de ahí viene este factor de dos que muchas veces esto lo que hacemos es este en lugar de escribir dos veces la componente en una dirección le pone usamos la letra griega gamma que representa esta deformación ingenieril que a veces le llamamos que es dos veces la componente de corte del tensor de deformaciones de odiadores y entonces conectan en esta notación la ley de Hooke la que nos relaciona mis incrementos de esfuerzo con mis incrementos de deformaciones elásticas aquí me faltó un superíndice ya después vamos a ver por qué eso es importante pues tiene esta forma para un material isótropo que estaría caracterizada por dos parámetros elásticos en este caso el módulo de John y la relación de Poisson pero pueden ser cualesquiera todos están linealmente relacionados puede ser solo necesitamos dos para un material isótropo puede ser el módulo de John la relación de Poisson el módulo de corte el módulo de deformación volumétrica el módulo edométrico la constante los que quieran pero nada más necesitamos dos en caso de que tuviésemos anisotropía ahí se iban incrementando el número de parámetros por ejemplo cinco si tenemos isotropía transversal bien entonces ya les había comentado que la notación de Boyd no es la única también está la notación de Kelvin en donde en lugar de aplicar en el tensor de esfuerzos en la de Boyd no ha aplicado ningún factor aquí aplicamos un factor de raíz y aplicamos el mismo factor para las deformaciones y esto tiene algunas ventajas que no vamos a mencionar aquí hay un excelente artículo que las que las disfruten pero las desventajas es que si se modifican el tensor de rigidez las componentes si cambian por estos por estos factores pero bueno simplemente saber que hay diferentes formas de hacer este mapeo pero por supuesto podemos ir de una a otra con estas expresiones donde estos chips son simplemente unos vectores con los factores que necesitamos para ir de una a otra esta operación se llama no recuerdo como se llama pero es básicamente multiplicar término a término no es ni producto punto ni matricial no recuerdo como se llama pero es simplemente multiplicar término a término y este sería para ir del tensor de rigidez de Voigt al de Kelvin pues estos son los factores que mencionaba que afectan las componentes del tensor de rigidez bien también es importante este concepto de los invariantes de esfuerzos es porque el tensor de esfuerzos que veíamos anteriormente que define el estado de esfuerzos de un cuerpo las componentes específicas en cada una de sus posiciones dependen del ordenado que nosotros decidamos o sea dónde estamos qué dirección decimos que es X qué dirección decimos que es Y y entonces realmente yo puedo esta es una decisión arbitraria yo puedo mapear mi tensor de esfuerzos para cualquier sistema coordenado de hecho la manera de hacerlo es a través de esta expresión donde A es una matriz de transformación que depende de cómo definamos esa transformación y por ejemplo lo hacemos rotando las direcciones en este caso rotando primero alrededor de la dirección Y y luego rotando alrededor de esta nueva dirección llamemos la Z la matriz de transformación se vería de esta manera que depende de estos ángulos de rotación alfabetas ese es un ejemplo puede tener cualquier forma dependiendo de cómo definamos la transformación de la matriz y entonces simplemente para tener el feeling este de la dependencia con la orientación asumamos un cierto tensor de esfuerzo con un estado de esfuerzos este por ejemplo es un estado de esfuerzos que podríamos aplicar en nuestra cámara triaxial donde dos de los esfuerzos principales son iguales que sería el confinamiento el vertical es diferente y todo lo demás es hacer en una cámara triaxial siempre aplicamos direcciones principales es importante pero si yo roto este tensor de esfuerzos a un sistema arbitrario por ejemplo rotando no rotando aquí pero por tanto 30 grados así o sea inclinando la dirección de mi sistema este es el tensor de esfuerzo que obtengo y entonces estos dos estados de esfuerzo son idénticos equivalentes es el mismo estado de esfuerzo actuando al cuerpo simplemente que lo estoy definiendo en dos sistemas coordenados distintos y curioso vean que aquí aparecen componentes de cortante porque aquí estamos aplicando un desviador que está intentando sisallar al material simplemente que no quiere decir que porque no haya cortantes no estemos intentando sisallar al material simplemente esta dirección donde los esfuerzos importantes valen cero siempre la vamos a encontrar de hecho así es como calculamos nuestros esfuerzos principales ahorita lo vamos a comentar entonces necesitamos una medida del estado de esfuerzos que actúan en un elemento diferencial que sea más objetiva y que no dependa del sistema coordenado y pues como su nombre lo sugiere esos son nuestros invariantes del tensor de esfuerzo entonces un invariante muy común son los esfuerzos principales ya lo dije como los encontramos los encontramos encontrando la dirección en la que los cortantes valen igual a cero entonces básicamente resolviendo el problema de valores y vectores propios para el tensor de esfuerzos recordando ahí sus clases de bachillerato entonces esta ecuación la podemos ordenar de esta manera y pues lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de lambda que den solución a esta ecuación diferente a la trivial por supuesto y por lo tanto tenemos que encontrar el determinante de eso y desarrollando el determinante tenemos la ecuación característica y les estoy recordando sus clases de bachillerato es una ecuación de tercer onda que tiene tres soluciones las encontramos y esos son nuestros esfuerzos principales son los esfuerzos normales para una orientación donde los esfuerzos cortantes valen cero y entonces estos son invariantes o sea no importa cómo rote mi sistema de coordenado si yo al tensor de esfuerzo que obtengo le calculo esos esfuerzos principales siempre van a ser los mismos pueden aparecer por la manera que lo resolvemos pueden aparecer en diferentes en diferente orden pero por convención siempre los ordenamos así obviamente el más grande es el principal el mayor y viceversa aquí está al revés pero pues es por la convención de signos que utilizamos sustituyendo estos valores en la ecuación original pues calculamos las direcciones principales o sea la dirección en la que actúan cada uno de esos esfuerzos principales y estos esfuerzos principales nos permiten representar completamente el estado al que está el estado de esfuerzo al que está sometido a un cuerpo entonces eso quiere decir que el tensor de esfuerzos con sus seis componentes es redundante solo necesitamos tres para definir el estado tensional actual del cuerpo y entonces la ventaja que sean tres es que ahora sí podemos pintar las cosas en tres dimensiones y es así como pintamos nuestras superficies de fluencia en esto cuando vean esto es de espacio de esfuerzos son esfuerzos principales o sea por eso no son tres sino tendríamos que dibujarla en un espacio de seis dimensiones y pues no sé ustedes pero los ingenieros como que más de tres dimensiones nos cuesta bastante trabajo bien entonces otro grupo de invariantes muy utilizados en geotecnia pues son el PQIJ que ya en la presentación anterior vimos gráficas de esto están definidos de esta manera P pues un tercio de la traza o sea el promedio de las de las componentes normales SQ y teta tienen esta definición donde ese es el tensor de esfuerzo del viador o sea le quitamos la parte digamos volumétrica la parte isotropa al tensor y le dejamos únicamente la parte que está tratando de cizallar al material no la que está tratando de cambiar de volumen y esto es muy útil porque eso tiene una representación geométrica muy intuitiva que está representada aquí el esfuerzo medio en este espacio de todos los principales está esta línea que se llama la línea hidrostática el eje hidrostático que es en el eje donde nos moveríamos si todas las componentes fueran iguales entonces si ustedes agarran su cámara triaxial y no le aplican ningún desviador solamente incrementan el confinamiento de la cámara se están moviendo por esta línea entonces y la posición de esta línea depende de P o sea P es una medida de donde nos encontramos en esta línea y por lo tanto es una medida de que tanto confinamiento le estamos aplicando al material y entonces FU es todo lo contrario FU es una si se fijan esto es una distancia es una medida de la distancia radial de donde está un cierto estado de esfuerzo por ejemplo S con respecto a ese eje hidrostático aquí a la derecha este es el plano desviador esto es simplemente un corte perpendicular de esta gráfica y entonces básicamente Q que es una medida de esta distancia me está diciendo qué tan lejos está mi estado de esfuerzos del eje hidrostático y por lo tanto es como decir qué tan diferente es mi carga a una que fuese completamente isótropa y es esta magnitud la que está intentando cizallar o cortar al material y el ángulo del Ode que si se fijan es este ángulo de aquí que va 70 grados de menos 30 a más 30 pues simplemente me dice la proporción de los esfuerzos principales de tal manera que si estamos en menos 30 esto es compresión triaxial quiere decir que dos de los esfuerzos principales son iguales y el que es diferente es el más grande o extensión triaxial que los dos que son iguales son los grandes y el que es diferente es el pequeño eso significaría menos 30 y más 30 y en medio pues podemos tener lo que sea por ahí en medio tenemos deformación plano por ejemplo vale y entonces una ventaja de este tipo de representaciones es que ya no vemos por ejemplo en el plano de Moore los círculos de Moore cada círculo no nos representa la historia completa del material sino nos representa un instante específico del proceso de carga pero si nosotros utilizamos invariantes podemos graficarlos con respecto al proceso de carga y podemos ver cosas interesantes en especial no si hacemos pruebas drenadas porque las trayectorias van a ser muy aburridas 3 a 1 pero si hacemos pruebas no drenadas vamos a ver cómo cambian los estados de esfuerzo efectivo del material y es una medida de lo que le está pasando al material ¿no? este aquí sí esto es una especie de curso si tienen una pregunta no no se esperen hasta el final pueden levantar la mano y la atendemos voy un poquito rápido para si tienen alguna duda me detienen vale y entonces al igual que para los esfuerzos tenemos invariantes también tenemos invariantes para el tensor de deformación exactamente lo mismo un invariante bastante útil pues obviamente la deformación volumétrica es nuevamente la traza del tensor de deformaciones desviadoras nomás que aquí no la dividimos entre tres sino simplemente la traza y también tenemos invariantes de deformación desviadora que me dicen básicamente el primero es una medida del cambio de volumen y el segundo es una medida de cambio de forma de la distorsión de nuestro material y entonces esta definición de epsilon es bastante amigable porque para carga triaxial para nuestro equipo triaxial se reduce a esta expresión todo esto se reduce a esto asumiendo que la deformación lateral en cualquier dirección es la misma y quizás también mencionar que cada invariante de esfuerzo se relaciona con una invariante de deformación y en termodinámica esto se conoce como pares conjugados entonces el esfuerzo medio efectivo su par conjugado es la deformación volumétrica así como el esfuerzo desviador Q su par conjugado es la deformación desviadora y esto básicamente el hecho de que sean pares conjugados nos dice que si los multiplicamos vamos a tener una medida de trabajo entonces si multiplicamos P por Epsilon B estamos obteniendo el trabajo que se está realizando al cambiar de volumen del material y el otro es el trabajo por cambiarlo de forma vale y entonces antes de pasar ya esto era digamos unos conceptos que necesitábamos antes de pasar a teoría de la plastilidad vamos a hablar un poquito de las idealizaciones que tenemos que hacer para representar nuestros materiales nunca vamos a ser capaces de representar fielmente un material en la naturaleza tenemos que simplificarlo y hay muchísimos niveles de simplificación y muchísimas maneras de hacerlo dependiendo de los materiales con los que estamos trabajando la más básica obviamente es la elasticidad lineal eso quiere decir que la proporción entre incrementos de deformación y esfuerzo es constante y además la trayectoria es igual para carga y para descarga de tal manera que si quitamos el esfuerzo aplicado recobramos completamente la configuración inicial de nuestro material y ahí podemos ir complicando las cosas por ejemplo una elasticidad no lineal que de nuevo al ser elástico quiere decir que al descargar el cuerpo recuperamos toda la deformación pero a diferencia del primero la relación entre incrementos de esfuerzo y deformación ya no es constante y depende de lo que uno quiera lo más común es de la magnitud de las deformaciones pero por ejemplo dependiendo de nuestro problema puede ser también función de la temperatura de la succión de cualquier variable que afecte el comportamiento elástico de nuestro material y que sea relevante para el problema que estamos abordando el rígido perfectamente plástico esto quiere decir que con una cantidad infinitesimal de deformación movilizamos absolutamente toda la resistencia en nuestro material y a partir de ese punto el material fluye libremente esto pareciera un poco que material se comporta así pues yo creo que ninguno pero a pesar de eso esta es una de las hipótesis más utilizadas en geotécnica que quizás la utilicen todos los días sin saber que la están haciendo porque esto es lo que asumimos en nuestros análisis de equilibrio límite asumimos que la resistencia en toda la superficie de falla se moviliza instantáneamente que eso no necesariamente es cierto en especial si tenemos reblandecimiento pero bueno es una hipótesis y ya aquí pues poco a poco nos vamos acercando a un comportamiento que es más a la de los materiales reales el caso del astroplástico perfecto pues como su nombre lo dice al principio es elástico lineal hasta el que alcanzamos un cierto límite a partir del cual se comienzan a acumular deformaciones plásticas pero ya no se puede aplicar más carga entonces básicamente esto no representa el colapso del material pero si descargamos a diferencia del elástico no recuperamos toda la deformación la deformación que ocurrió a partir del límite de fluencia pues es la deformación plástica y entonces al descargar no se recuperan el astroplástico con endurecimiento aquí a diferencia del de la izquierda cuando encontramos la fluencia ya no somos capaces de seguirle aplicando carga al material pero eso no es necesariamente lo que vemos en nuestros materiales en los suelos siempre vamos a ver un punto a partir del cual se acumulan deformaciones plásticas pero podemos seguir cargando el material entonces eso sería este comportamiento el astroplástico con endurecimiento y si descargamos nuevamente la parte plástica de la deformación no la recuperamos y el con reblandecimiento que lo discutimos bastante en la presentación anterior en cierto punto es análogo al endurecimiento simplemente que a medida que seguimos deformando el material lo que vamos a hacer es que vamos a perder su resistencia va a disminuir normalmente esto lo asociamos a la pérdida de la estructuración de la cementación de materiales rígidos pero ya vimos que también puede ocurrir en el fenómeno de licuación de flujo por esa tendencia del material a seguir generando excesos de presión de polo y entonces en el reino de la teoría de la astroplasticidad este es el tipo de comportamientos que vamos a ser capaces de representar y entonces vamos a ir uno a uno los conceptos básicos de la teoría y por aquí vamos a intentar ponernos todos juntos pero primero vamos a comentar con este caso el elastroplástico perfecto y ya que tengamos eso ya tratamos de extenderlo al caso con endurecimiento y reblendecimiento y entonces ¿qué es el límite de fluencia? bueno es un límite que asumimos que a partir del cual el material deja de comportarse elásticamente y va a acumular deformaciones plásticas ¿no? este límite pues se le conoce como límite de fluencia y normalmente lo representamos en el espacio de esfuerzos lo podríamos representar en otros espacios por ejemplo en el espacio de formaciones hay una formulación completita de la teoría de la gastroplasticidad formulada en el espacio de formaciones que es equivalente pero normalmente se define en el espacio de esfuerzos y esto matemáticamente lo hacemos mediante una función el resultado de meterle números a esta función va a ser un único número que en su versión más general puede expresarse de esta manera es decir va a depender de nuestro estado de esfuerzos y va a depender de unas variables que todavía no vamos a decir que significan pero simplemente digamos que hay unas variables adicionales además del estado de esfuerzos y entonces los puntos y bueno en estas diapositivas usamos una notación compacta quiere decir que las variables que vean en negrita son tensores y las variables que vean así normales son variables son cantidades escalares entonces básicamente esto es equivalente a esto sería que mi función depende de mi estado de esfuerzos y puede depender no necesariamente de hecho dije que iba a hablar del caso de gastroplástico perfecto o sea que este alfa pueden omitirlo por el momento y entonces yo le meto valores de estado de esfuerzos y los puntos donde esta función se haga igual a cero me van a definir una superficie en este caso la estoy definiendo en un espacio de seis dimensiones pero ya dijimos que lo puedo definir en un espacio de tres y además puedo hacer una rebanada de ese espacio de tres dimensiones para poderlo pintar aquí en el en el pizarrón y entonces todo la línea azul representa todos los puntos de ese espacio de esfuerzo donde esta función se hace igual a cero y esto me define mi límite de fluencia de tal manera que si yo tengo f menor que cero quiere decir que estoy dentro de la superficie y esto va a ser el af y si f es mayor que cero esto no se puede el estado de esfuerzo no bueno no debería hay algunos modelos que relajamos un poquito esta inadmisibilidad pero en teoría es un estado inadmisible y f igual a cero ya lo dijimos que es estamos sobre la superficie de fluencia y es donde se acumulan las deformaciones pláticas bien hasta aquí alguna pregunta comentario todo bien vale ya esto lo comentamos en la definición de los esfuerzos normalmente no no usamos el tensor completo usamos invariantes por las razones que ya que ya comentamos de que podamos ver las cosas en tres dimensiones de que el criterio de fluencia no sea dependiente de nuestro sistema coordenado y entonces es más conveniente representar el criterio de fluencia en términos de invariantes de esfuerzo y normalmente ya lo dijimos tres invariantes son más que suficiente para definir completamente el estado de esfuerzos al que está sometido un cierto elemento diferencial ya dijimos que pueden ser los esfuerzos principales puede ser PQ y Teta son tres invariantes nada más bien escogidos no pueden ser los tres desviadores porque obviamente con eso no podemos representar el estado completo pero con tres es suficiente y entonces antes de seguir vamos a dar unos ejemplos clásicos de la literatura de criterios de fluencia y quizá uno de los primeros es el criterio de tresca donde se define que la falla o la afluencia esos dos términos los estoy usando ahorita de forma intercambiable pero tienen sus matices qué significa uno con respecto al otro pero de cualquier manera el criterio de fluencia se alcanza cuando el esfuerzo importante alcanza un valor crítico por lo tanto lo podemos plantear de esta manera si se fijan este tau max es el valor máximo de las componentes de corte y cuando este valor supera un cierto parámetro y se hace igual a cero es donde se cumple del criterio y entonces lo podemos escribir en términos de los esfuerzos principales exactamente lo mismo y lo que resulta es este prisma de base hexagonal porque cada una de esas superficies representa uno de los componentes de corte en los dos sentidos y básicamente esto me representa un criterio formado por cinco superficies planas que se intersectan y entonces aquí está representado en el espacio de esfuerzos principales y una característica curiosa de este criterio de fluencia es que no depende del confinamiento si se fijan no importa dónde estamos con respecto al eje hidrostático siempre voy a obtener la misma distancia radial al criterio para una cierta dirección es decir si depende del ángulo del Ode porque esto no es un círculo es un hexágono o sea que si estoy en compresión triaxial o si estoy en extensión triaxial voy a tener resistencias diferentes pero para una misma condición de carga no importa si tengo cien, mil, diez mil, cien mil kilopascales de confinamiento el esviador que va a soportar va a ser exactamente el mismo bien entonces el criterio es independiente del confinamiento y este lo usamos bastante en ingeniería geotécnica para representar la resistencia al corte no drenado del suelo en análisis a corto plazo pero ojo eso no quiere decir que la resistencia no drenada del suelo sea independiente del confinamiento ahí hay que hacer otras cosas los programas de cálculo tienen herramientas para imponer un incremento de esto con la profundidad cosas de ese estilo la resistencia no drenada del suelo no es un valor único del suelo depende del estado de esfuerzos y por lo tanto tiende a aumentar con la profundidad pero bueno eso no nos vamos a detener a explicar eso el criterio de von Mises este es la falla ocurre cuando se alcanza un valor del esfuerzo desviador donde J2 es la raíz de J2 que J2 es el segundo invariante del tensor de esfuerzo desviador esto es análogo a Q que ya habíamos descrito de hecho hay un factor ahí de raíz de 3 entre los dos pero representa exactamente lo mismo representa una distancia radial del eje hidrostático al estado de esfuerzos del cuerpo y entonces si esta distancia radial excede un cierto valor ahí es donde encontramos la falla y entonces obviamente la forma de este criterio es obvia es bueno esto a veces se le llama el esfuerzo de von Mises lo podemos poner en esfuerzos principales pero lo que decía que era obvio aquí es todavía más obvio es la suma de 3 centígradas elevadas al cuadrado y la raíz de eso eso que es pues es una es una norma es una distancia radial es la ecuación de que de un círculo entonces nuevamente el criterio es independiente del confinamiento pero a diferencia del de 3K no importa si estoy en compresión en la deformación plana el desviador que necesito para alcanzar la fluencia es exactamente eso de que la la resistencia no depende del confinamiento pues es adecuado para algunos materiales como los como los metales pero normalmente no es adecuado para los materiales geotécnicos este todos los materiales geotécnicos son materiales friccionantes es decir que parte de su resistencia este depende del confinamiento la otra parte bueno pueden pueden o no tener cohesión eso también es una es un tema que también me gusta explicarlo en algunas otras charlas pero simplemente para generarles un poquito de curiosidad esto de que los suelos finos son cohesivos y los granulares son friccionantes eso es un no es no es no es un como se llama no es una definición correcta material puede o no tener cohesión dependiendo si tiene o no cementación hay cohesión aparente por la la succión este pero eso de que los finos son cohesivos eso no es cierto ojalá les tener un poco de curiosidad pero bueno los materiales geotécnicos son friccionantes y entonces estos criterios no representan esa dependencia del confinamiento y entonces lo que podemos hacer es extender estos criterios para tomar en cuenta el 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 confinamiento el criterio de Duckerfrager si se fija en es idéntico al de Von Mises pero le ponemos un término adicional que depende de I1 donde I1 es el primer invariante del tensor de esfuerzos que es igual a su traza entonces es análogo al esfuerzo medio efectivo a P simplemente que no lo dividimos entre tres que eso es arbitrario este pero lo que hace es que ahora sí el criterio depende del del confinamiento y la parte de resistencia que vamos a obtener de eso depende de un parámetro que aquí le llamamos Alton y que por supuesto se relaciona con el ángulo de fricción entonces esto sería la parte friccionante y esto sería la parte la parte cohesiva la cohesión si existe no estoy diciendo que no exista pero no es la resistencia al fuerte no abre nada al suelo es otra cosa bien entonces bueno la definición de I y entonces lo que vamos a tener pues es lo mismo que teníamos una forma circular pero el radio de ese círculo va a depender de donde nos encontremos con respecto al eje hidrostático y eso es lo que nos da este segundo aquí si se fijan pueden decir que el signo está mal debería ser menos sí o no depende de la convención que usen esta es una convención en donde los las tensiones son negativas en mecánica de suelo normalmente asumimos que las tensiones son positivas entonces aquí sí iría la compresión perdón es positiva entonces iría el signo menos bien y el criterio de Mórculom es exactamente lo que acabamos de hacer con el Bonmises para el Duker Frager Mórculom hace lo mismo pero con el de Tresca simplemente ponerle confinamiento al de Tresca y pues obviamente lo que obtenemos es ahora una pirámide con base hexagonal y aquí bueno y aquí está a diferencia de como lo había presentado antes aquí está en términos de sus invariantes entonces en términos de los invariantes podemos hacer una sola ecuación en lugar de necesitar seis ecuaciones para definir entonces hasta ahí el criterio de fluencia no sé si hay alguna pregunta o comentario ¿cuál es el criterio de fluencia? ¿cuál es el criterio de fluencia? no no lo que no es aplicable es el criterio pero el esfuerzo de von Mises no es más que una medida del desviador o sea es la raíz cuadrada del segundo invariante del tensor me dice que tanto del esfuerzo que le estoy aplicando a mi material, que tanto es del que está tratando de inducir la cizalla eso es independiente del criterio, o sea el esfuerzo de von Mises es simplemente una medida del desviador y entonces es y con eso tú puedes saber que tan cerca o que tan lejos estás del criterio de rotura o sea es una información válida y útil correcto porque en el softening disminuye el desviador y sería una manera de identificarlo no una muy objetiva porque cuando ocurre softening también se descargan los elementos aledaños de manera elástica y entonces o sea el que disminuye el desviador no quiere decir que el material se esté rompiendo sino que puede ser un material que está al lado del que se está rompiendo y se está descargando elástico entonces sería mejor mirar la variable de estado que controla el softening para ver cuál es la zona donde el material se está rompiendo vale vale y entonces este otro concepto importante es el de la condición de consistencia ya dijimos que la teoría de la lastoclasicidad siempre ocurre sobre la superficie de fluens y entonces este o sea siempre ocurre para f igual a cero y la manera de forzar eso matemáticamente es a través de la condición de consistencia entonces básicamente es esta expresión que nos dice y obviamente esto aplica únicamente para carga plástica y ahorita vamos a ver qué me refiero cuando digo carga plástica pero me dice que si mi función de fluencia si yo empecé sobre la superficie de fluencia para para un cierto estado de esfuerzos y aplico un incremento de esfuerzos o sea si eso inicialmente era cero si la carga es plástica yo tengo que terminar ese incremento sobre la superficie de esfuerzos es decir el 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 cambio de mis de mis esfuerzos o sea el cambio de la superficie con respecto a mis esfuerzos va a ser igual a cero ¿no? entonces esto es simplemente el operador este habla me parece que se llama es las derivadas parciales de f con respecto a cada una de los componentes de sigma y si cada una de esas la multiplicamos por el incremento de sigma pues básicamente estamos obteniendo cómo cómo cambia f para cada una de las componentes y si sumamos eso pues tenemos el cambio de f eso quiere decir que f sí puede cambiar pero para carga plástica pero la suma en todas las direcciones tiene que ser cero para que permanezcamos sobre la superficie entonces esto es lo que lo que esforzamos con la por la condición de 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 consistencia y en otras palabras dice que durante carga plástica el cambio del estado de esfuerzos tiene que ocurrir tangencial a la superficie de fluencia pero ojo esto es solo para plasticidad perfecta donde la superficie de fluencia está fija en el espacio de esfuerzos esto no necesariamente es cierto cuando tenemos endurecimiento no 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 necesariamente tiene que ser tangencial puede ser en otra dirección si tenemos endurecimiento bien y esto es a lo que se conoce como condición de consistencia y este segundo término también lo podemos utilizar para identificar la descarga no si si el cambio en los en los si yo partir de la superficie de fluencia pues el cambio de la superficie de fluencia con respecto a los esfuerzos si es menor que cero quiere decir que me estoy regresando a la superficie de fluencia estoy regresando al al dominio elástico no es obviamente por eso las superficies de fluencia tienen que ser convexas para que eso me pueda separar el 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 dominio elástico del elastoplast bien y el el último o el último par de ingredientes fundamentales es la descomposición de la deformación y la función de potencial plástico entonces esta quizás la principal hipótesis de la teoría de la es de que la deformación total la podemos descomponer en una parte elástica y en una parte plástica y entonces aquí estamos asumiendo una descomposición aditiva pero no es la única manera de hacer esto la descomposición aditiva está asociada a pequeñas deformaciones también podríamos hacer una descomposición multiplicativa si estemos en grandes deformaciones pero bueno quedémonos en el caso más sencillo por el momento donde la deformación total la podemos descomponer en una parte elástica y en una parte plástica entonces la parte elástica ningún problema ya sabemos cómo caracterizarlo la caracterizamos a través de la ley de Hooke que me relaciona a mis incrementos de esfuerzos y mis incrementos de deformaciones elásticas a través de la matriz de rigidez elástica que ya habíamos discutido esto puede tener la forma que ustedes quieran la que vimos es para un material isotropolineal puede ser para un material isotropo o para un elasticidad no lineal o sea eso lo deciden ustedes pero algo súper importante es que los esfuerzos sólo se relacionan con las deformaciones elásticas y no con las plásticas eso eso es importante bien y por otro lado las deformaciones plásticas las caracterizamos de esta manera que es a través del gradiente de una función de potencial plástico si se acuerdan de la presentación anterior con respecto a los esfuerzos multiplicado por un este que estamos indicando aquí con la letra griega lambda pero se conoce como multiplicador plástico de tal manera que esta parte de aquí el gradiente de G me define la dirección del flujo plástico mientras que el lambda me define la magnitud si entonces ahorita vamos a ver qué significa este este gradiente tengan un poquito de paciencia por ahora solo saber que lambda me define la magnitud de las deformaciones plásticas y la la parcial de G con respecto de sigma me define la dirección de las deformaciones plásticas y esta el lambda es lo que tenga que ser ahorita vamos a ver por qué pero esta nosotros se la tenemos que decir al modelo o sea nosotros le decimos al modelo cuál es cuál es nuestra función de potencial plástica entonces al gradiente de la función de potencial plástica también se le conoce como ley de flujo y me representa un vector que es perpendicular a esa superficie que define la función de potencial plástica y asumimos que la dirección de ese vector es la misma que la dirección de las deformaciones lambda en muchas aplicaciones podemos asumir que F es igual a G o sea que nuestra función de potencial es igual a la de la superficie de fluencia normalmente se le llama plasticidad asociada pero para que la materia sea asociada a veces no funciona muy bien a veces sí hay que explicar eso no hay que ser tan catirónicos pero básicamente lo que significa que vamos a pintar una superficie de fluencia en este plano PJ que podría ser algo así como el hootan brown o algo por el estilo y vamos a asumir que vamos a hacer una prueba triaxial que empezamos de este CD que empezamos de este confinamiento entonces tenemos esta trayectoria y aquí vamos a encontrar la fluencia y entonces otra hipótesis importante en la teoría de la gastroplastía es que asumimos su axialidad quiere decir que asumimos que las direcciones de deformación son las mismas que las de esfuerzo o sea que por ejemplo que la dirección de epsilon xx es la misma que sigma xx y así sucesivamente con todas las componentes y eso que nos permite definir una función en el espacio de esfuerzos que va a ser nuestro potencial plástico pero que su gradiente que me representa este vector normal lo voy a interpretar en el espacio de deformaciones y decir que mi material se está deformando plásticamente en esa dirección ¿sí? y entonces por eso estoy aquí superponiendo epsilon j y epsilon volumétrico porque son las variables conjugadas de esta pero igual esto lo pudiese hacer en el espacio de esfuerzos principales y de formaciones principales significa que epsilon 1 va en la dirección de sigma 1 y así sucesivamente bien y entonces es hacia donde apunta este vector en este plano me dice yo lo puedo descomponer en la parte horizontal y la parte vertical y la parte horizontal y la relación entre ambas me va a decir qué tanto de la deformación plástica va a ser volumétrica y qué tanta va a ser desviadora es decir qué tanta va a cambiar el volumen y qué tanta va a distorsionar el material de tal manera si recuerdan la presentación anterior cuando hablamos de la ley de endurecimiento del CAMPLEI o del CAS es una ley volumétrica cuando el vector iba evolucionando y se volvía vertical quiere decir que las deformaciones plásticas volumétricas ahí eran cero porque la componente horizontal de un vector vertical pues es cero y entonces como la ley de endurecimiento que hace que se modifique el tamaño de la superficie depende de la deformación volumétrica plástica eso hacía que el estado de esfuerzo se quedara ahí atorado justo cuando llegamos al estado crítico entonces es un tema geométrico nada más es la manera que encontraron para incorporarlo pero entonces esta ley de flujo asociada normalmente sabemos que tiende a sobreestimar la dilatancia plástica de los materiales de hecho por ahí hay una regla de dedo que seguro la han oído el ángulo de dilatancia es igual al ángulo de fricción menos 30 seguro alguien la ha escuchado por ahí pero ojo esto se refiere al mecanismo desviador al que está intentando la cizalla del suelo el cam play es una ley de flujo asociada y funciona pero y por qué funciona porque también tiene una parte volumétrica y eso está perfectamente bien considerarlo asociado esto de la de la sobreestimación de dilatancia es para el mecanismo desviador es para la parte de la superficie que está asociada con la cizalla del material o sea con la falla por corto pero yo puedo cargar mi material en este sentido y por ejemplo para este criterio o para morculón o para tresca o para para todos yo puedo cargar en este sentido hasta el infinito y nunca voy a encontrar la fluencia y eso no es real cualquiera que haya hecho una prueba de consolidación sabe o la prueba de consolidación no es completamente isópropa tendrá una trayectoria con un poquito de desviador pero si hacen una prueba isópropa o sea si se ponen a su material en la cámara triaxial y nada más van aumentando el confinamiento el confinamiento hizo que van a encontrar la fluencia y el material va a acumular deformaciones plásticas volumétricas y entonces eso no se reproduce ni con esto ni con morculón ni con entonces para eso necesitamos otro mecanismo aquí que me limite esas trayectorias con desviador bajo y entonces el cam clay lo tiene por eso es una una elipse aquí el gas lo tiene entonces este tipo de modelos que solo tienen este mecanismo desviador son útiles para evaluar las condiciones de estabilidad o sea para ver si mi mi problema de contorno mi cimentación mi talud puede fallar o no pero no me sirven para evaluar los asentamientos porque voy a perderme toda esta deformación plástica que no está incluida en el modelo y entonces a veces se ocupan diferentes modelos para diferentes ya no para diferentes suelos para diferentes objetivos del análisis o sea yo puedo usar un morculón para hacer un análisis de estabilidad de un talud o de una cimentación para relacionarlo un poquito más y es válido y me va a decir si voy a inducirle el colapso pero no me va a servir para ver qué tanto se va a deformar y más si es un material blando normalmente consolidado que va a acumular a firmas entonces para ese otro análisis pues a lo mejor puedo usar un camclay o un soft soil de plaques o un equis ¿no? a veces necesitamos diferentes modelos para el mismo suelo para evaluar diferentes objetivos del análisis y por supuesto a veces no a veces siempre diferentes modelos para diferentes tipos de suelo y en especial si tienen alguna característica muy específica como el fenómeno de licuación entonces ahí necesitamos un modelo de estado crítico no asociado tipo como el CAS explicamos o como el NORSAN por ejemplo entonces se vuelve un poquito complicada la cosa pero esto hay que tenerlo presente para saber cuáles son las limitaciones de las herramientas que estamos utilizando bien y entonces es totalmente válido decir bueno no quiero la plasticidad asociada y yo defino una función de manera independiente a mi superficie de fluencia y con esto puedo controlar que tanta por ejemplo que tanta dilatancia que tanta deformación volumétrica plástica de expansión tengo y entonces por ejemplo en este caso yo puedo decir que cero la dilatancia y entonces la superficie de fluencia va a ser la azul cada vez que llegue ahí voy a encontrar digamos la resistencia en mi material pero no voy a generar deformaciones plásticas volumétricas es por eso que cualquier implementación decente del morculón en un programa comercial de cálculo tiene cinco parámetros los dos elásticos en un FISE y el otro es el ángulo de dilatancia porque es uno asociado y en ese tipo de implementaciones la función de fluencia es idéntica al perdón el potencial plástico es idéntico al criterio de morculón lo único que hacemos es que reemplazamos FI por el ángulo de dilatancia de tal manera que si yo le digo FI igual a cero mi función de potencial plástico va a ser horizontal y el vector va a ser vertical y tengo cero deformación plástica si digo FI igual a FI entonces regreso a plasticidad asociada entonces de ahí es donde viene ese FI que ven en los programas de cálculo cuando utilizan el morculón y hay que tener cuidado porque esto una dilatancia en muchos problemas de contorno tiende el exceso de dilatancia tiende a sobreestimar la capacidad del problema la resistencia es la misma porque la función de fluencia es lo mismo pero ya en términos globales del problema que se está analizando una dilatancia grande tiende a sobreestimar la capacidad del problema que estamos analizando bien no sé si hay alguna pregunta hasta ahora quiero pensar que eso está todo más que claro vale y entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de poner puntos todos estos ingredientes es decir vamos a derivar nuestra relación esfuerzo de formación nuestra relación constitutiva nuestro modelo constitutivo no es más que una matriz de segundo orden que me dice cómo se relacionan los incrementos de esfuerzo con los incrementos de deformación además que esta matriz no es constante sino va a ir variando en el proceso de deformación entonces vamos a tratar de encontrarla esta matriz y ahora ya no es E y ahora tiene EP porque ya es la rigidez elastoclástica esta matriz a diferencia de la elástica la elástica recuerden me relacionaba incrementos de deformación elástica con incrementos de esfuerzo ahora yo quiero una matriz que me relacione incrementos de esfuerzo con incrementos de deformaciones totales ya esto ya es el comportamiento constitutivo de mi material y entonces comenzamos de nuevo con la con la descomposición adictiva de la deformación y por y con esto podemos tomar esta ecuación y descomponer la bueno tomamos la ley de Huck perdón y podemos sustituir las deformaciones elásticas asumiendo esta descomposición como las totales menos las plásticas bastante trivial sabemos que las deformaciones plásticas están caracterizadas por esto entonces lo enchufamos aquí sustituimos la condición la condición de consistencia es decir los incrementos de esfuerzo tienen que cumplir la condición de consistencia entonces ponemos aquí la condición de consistencia y bueno simplemente lo hacemos esto en formato de residuo sea igual a igual a cero y lo que hacemos es a partir de esta ecuación despejamos delta lambda si por eso era algo que les decía delta lambda tiene que ser lo que tenga que ser para que se cumpla la condición de consistencia la delta lambda no es un parámetro no es parte de la solución que obtenemos y entonces si tomamos esta definición de delta lambda y la enchufamos de regreso en la definición de los incrementos de esfuerzo y hacemos un poquito de álgebra matricial y reordenamos finalmente llegamos a esta expresión que si se fijan me relaciona mis incrementos de esfuerzo incrementos de deformación total ya o sea que básicamente lo que me quedó aquí en medio es mi matriz de rigidez elastoplástico este es mi modelo constitutivo y para un modelo elastoplástico perfecto esto siempre va a ser idéntico ¿qué es lo que va a cambiar entre el camp clay morculón etcétera etcétera bueno va a cambiar la matriz de rigidez elástica lo que queramos asumir ahí va a cambiar mi función de fluencia y va a cambiar mi función de potencial plástico pero la estructura para un modelo es exactamente lo mismo ahí dije algo que estaba mal porque dije este morculón camp clay esto es para plasticidad perfecta donde la superficie está fija y entonces aquí no cabe el camp clay pero bueno este treta morculón pucambrán todos estos tienen esta misma estructura ahorita vamos a ver qué cambia cuando tenemos endurecimiento vale entonces con lo que queda en medio ya dijimos que es el tensor de rigidez elastoplástico el cual define los incrementos de deformaciones elásticas y plásticas esto va a ser importante más adelante notar que F y G dependen de los esfuerzos estamos tratando de encontrar un incremento de esfuerzo pero el estado de esfuerzo está aquí dentro y eso va a ser relevante ya cuando integramos esta relación y por último estas condiciones de carga y descarga que a veces se le conoce como las comisiones de Carlsson Tucker por su analogía con problemas de optimización y esto básicamente lo que hace restringir las soluciones posibles de de un incremento plástico de la solución y básicamente están definidas por estas tres ecuaciones que me dice que F tiene que ser menor o igual que cero entonces esto es si estamos F es menor o igual que cero estamos dentro de la superficie y el comportamiento es elástico o F igual a cero y estamos sobre y el comportamiento es plástico pero no podemos estar fuera y entonces esto restringe que estemos fuera luego delta lambda básicamente o cero o positivo ¿sí? y y porque esto eso no quiere decir que no podamos tener por ejemplo deformaciones plásticas con cambio de signo podemos tener compresión podemos tener dilatancia eso no se no se previene con esto recuerden que la dirección de la deformación está contenida en la ley de flujo y esa puede ir para la derecha para la izquierda positivo o negativo lo que no puede ser negativo es la magnitud la norma o la magnitud de un vector no puede ser negativo eso no tiene ningún significado físico y entonces estamos previniendo aquí y por último la multiplicación de las dos que me dice que si delta lambda es igual a cero no más fácil al revés si si F es menor que cero quiere decir que estoy en el rango elástico y el comportamiento está caracterizado por la ley de Hooke no necesitamos plasticidad y por lo tanto delta lambda tiene que ser igual a cero para que las deformaciones plásticas sean cero o si F es igual a cero entonces perdón si delta lambda es mayor que cero tenemos deformaciones plásticas ok se vale pero entonces F tiene que ser igual a cero para que garantecemos que estemos sobre la superficie de fluencia ok y entonces con esto pues básicamente restringimos las posibles soluciones a manera que son las que pueden salir con estas restricciones son las que tienen son compatibles con las hipótesis que hicimos básicamente con que no podemos tener que la deformación plástica solo ocurre sobre la superficie de fluencia y que no podemos tener estados fuera de la de la superficie vale hasta ahorita hemos asumido que la deformación que está fija en el espacio de esfuerzo y eso es lo que nos da estas turbas de esfuerzo de formación que vimos al principio que se va elástico alcanza la fluencia y de ahí o sea bajo control de deformación el material fluye ya no puede seguirse incrementando el esfuerzo porque esa superficie está fija en el espacio y entonces en el contexto de la teoría de la enastoplasticidad para que nosotros podamos seguir cargando básicamente más allá de la posición inicial de la superficie que dijimos que era inadmisible y que tenemos que permanecer sobre la superficie durante carga plástica pues la única manera de ir más allá y respetar esas hipótesis es que la superficie se haga más grande y entonces eso es válido y eso es lo que nos permite representar este comportamiento de endurecimiento donde encontramos la fluencia vamos a acumular deformaciones plásticas pero podemos seguir incrementando los esfuerzos y entonces pues esto ya dijimos que implica o que la superficie se está haciendo más grandota o que se está moviendo a lo mejor la estamos empujando y la estamos moviendo en el espacio de esfuerzos y entonces esas son las digamos que para manera de simplificar este fenómeno lo tendemos a dividir en esos dos tipos de endurecimiento que le llamamos isótropo y cinemático uno está asociado al cambio de tamaño de la superficie y el otro está asociado al cambio de posición o sea que se puede mover y entonces aquí algunos ejemplos el endurecimiento isótropo asumamos esta superficie en esta representación bidimensional que tiene esta posición inicial y entonces aquí tenemos nuestro estado inicial y vamos cargando nuestro material llegamos aquí y lo que pasa es que si nosotros seguimos cargando la superficie se hace o sea la vamos empujando pero cambia de tamaño y en cambio con el cinemático pasa algo similar pero en lugar de cambiar de tamaño simplemente la vamos empujando cambia de posición vale y entonces para otra vez llegar a nuestra ecuación constitutiva pero que incluye este fenómeno de endurecimiento lo único que tenemos que hacer es plantear la condición de consistencia correcta la condición de consistencia que habíamos hecho era esta o sea el incremento de F para carga plástica tiene que ser tal que el cambio de F aportando todas las direcciones de carga sea igual a cero pero ahora como la superficie puede cambiar de tamaño puede cambiar de posición hay que incluir eso en la condición y entonces va a ser esto que decíamos más el cambio de F debido al cambio de una cierta variable de quien estoy llamando alfa que es negrita porque esto puede ser un escalar o puede ser un vector yo puedo tener una, dos, diez, veinte variables de estado en mi modelo eso se le llama variable de estado o este variable de historia parámetro de estado pero no el parámetro de estado que discutíamos las presentaciones anteriores aunque puede ser también o sea podemos formular los modelos que la variable de historia sea el parámetro de estado de hecho es el caso donde esta variable de historia generalmente depende de las deformaciones plásticas como lo veíamos en el camp plane como lo veíamos en el caso pero no necesariamente puede depender de la temperatura de la succión y eso nos dará diferentes tipos de modelo por ejemplo en el Barcelona Basic Model que es para modelar suelos parcialmente saturados la función de fluencia depende de las deformaciones plásticas pero también depende de la succión entonces el comportamiento del suelo va a variar si la condición está saturada o parcialmente saturada o puede depender de la temperatura esto es relevante en problemas ahora que está de modo el tema de las filas de energía los nucleares generadores de calor ahí el modelo puede depender la variable de historia puede depender de la temperatura también bien y entonces este esto es simplemente un poco de notación o sea si definimos esta variable de esta manera entonces nuestra condición de consistencia queda de esta manera y H normalmente se le conoce como el módulo de endurecimiento y si volvemos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes con el caso el astroplástico perfecto podemos llegar a otra a una ecuación similar que básicamente es idéntica pero aparece este término aquí abajo el módulo de endurecimiento de tal manera que si este es muy grandote pues básicamente recuperamos la ley de Hooke todo esto se hace de cero y tenemos que la relación entre deformaciones y esfuerzo estará únicamente por la rigidez elástica si esto es igual a cero este es el caso que vimos de la astroplasticidad perfecta si es mayor que cero tenemos endurecimiento y si es menor que cero tenemos reblantecimiento en este caso la superficie se hace más pequeña en lugar de ser más grande y eso es lo que nos permite simular es el 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 softening aunque no precisamente el caso del que vimos la presentación pasada porque ahí la superficie se sigue haciendo grande lo que pasa es que el estado de esfuerzo se quiere ir hacia la izquierda y baja por la por la forma entonces esto de que se hace más pequeña normalmente cuando pierde cementación en material o sea materiales estructurados o cementados bien entonces esto que está aquí nuevamente no voy a entrar en detalle pero se asocia a la última diapositiva que les mostré en la la presentación anterior matemáticamente en términos de la teoría de la soplasticidad el softening es equivalente al hardening simplemente la ley de endurecimiento es distinta que hace que la superficie se haga más grande más pequeña sin embargo esto este resulta en un o sea la combinación de softening y medios continuos eso resulta en un problema teórico donde se pierde la unicidad de la solución y básicamente agarramos una solución diferente con cada malla que estemos resolviendo y entonces los resultados pierden un poco de objetividad y requiere tratamiento especial lo comentaba en la otra presentación modelos no locales modelos de gradiente continuo de coserrat vistosidad ayuda un poco remalla adaptativo todas estas técnicas ayudan a mitigar este tipo de problemas que están ahí ojo porque esto casi no se discute en la literatura y mucho menos en la práctica profesional y hay problemas en los que esto es relevante bien y entonces aquí simplemente un ejemplo ya veíamos esto de la izquierda pero en términos de trayectorias como se vería la curva de esfuerzo de formación pues bueno a medida que vamos endureciendo podemos tener una curva de esfuerzo de formación de esta forma como la que tenemos en el ham plate por ejemplo y la tasa con la que esto pierde rígidas bueno y eso depende de la ley de endurecimiento específica que consideremos en nuestro modelo no sé cómo voy de tiempo muy bien y el caso de reblandecimiento que es similar pero en este caso la superficie va siendo más pequeña y esto es lo que nos da el software bien entonces ya tenemos nuestras ecuaciones constitutivas pero ahora tenemos que integrarlas a nuestros pasos de cálculo para que podamos el programa elemento finito normalmente dependiendo si está si es este si está formulado en términos de carga o de deformación normalmente lo que nos lo que le va a dar al modelo constitutivo es le va a decir mira aquí está el estado de esfuerzos inicial y este es el incremento de esfuerzos que predije con la con la rigidez de la iteración el de deformaciones tú dime cuál es el incremento de esfuerzos que le corresponde a ese incremento de formaciones eso es lo que hace un modelo constitutivo pero no es otra cosa nosotros tenemos que integrar ese incremento de deformaciones para decirle al programa cuál es el incremento de esfuerzo que le corresponde a ese incremento de deformaciones y entonces la dificultad más grande ya la comentábamos es que en nuestra matriz de rigidez elastoplástica estamos intentando encontrar el incremento de esfuerzos pero este depende del estado de esfuerzos que va a ir cambiando durante este incremento entonces esto sí que se puede resolver de forma exacta pero para problemas modelos muy sencillitos y para condiciones de carga específicas normalmente esto lo resolvemos para cualquier o sea para el caso generalizado lo resolvemos numéricamente con una solución aproxima y entonces la más sencilla de todas el esquema de integración más sencillo es este que tenemos aquí y es decir bueno yo calculo mi matriz de rigidez elastoplástica con la información que tengo al inicio del paso y asumo que es constante y que no me importa cómo cambio por supuesto eso es un error y ese error te cuantifica pero esto es lo que se conoce como un esquema de integración explícito es de tipo y entonces una desventaja es que a medida que vamos iterando en nuestro cálculo pues como la la rigidez este la estamos asumiendo constante la rigidez elastoplástica en el paso quiere decir que la condición de consistencia la vamos cumpliendo pero aproximadamente y entonces en cada paso vamos a ir acumulando un error y nos vamos a ir alejando de la superficie de planza y entonces esto hay que corregirlo y hay algoritmos específicos para corregir esta divergencia en cada paso de cálculo para que el estado de esfuerzo no se nos vaya al infinito entonces este tipo de integraciones requieren tratamientos específicos para resolver ese drill que le llaman del estado de esfuerzo otra alternativa es asumir que voy a calcular mi rigidez elastoplástica con la información al final del paso y eso es totalmente válido pero el problema es que esto no lo conozco todavía es parte de la solución que quiero obtener y entonces por eso a este tipo de integraciones se le conocen como integraciones implícitas y esta particularmente es el backward Euler y donde yo defino la matriz de rigidez al final del paso pero ese final del paso no lo sé entonces necesito estimarlo dar alguna estimación que sé que va a estar mala y utilizar un método iterativo para llegar a la a la a la a la a la correcta y entonces ya lo mencioné requiere un procedimiento iterativo pero en este caso particularmente para un sistema implícito no es particularmente conveniente operar con la matriz elastroplástica completa es mejor operar directamente en las ecuaciones que utilizamos para derivarlo y entonces este sería el sistema que tenemos que resolver el primero es trivial porque esto es lo que nos da el elemento finito o sea de un campo de deslazamientos es el elemento finito calcula el el tensor de deformación y es el que nos da para integrar el esfuerzo pero básicamente el modelo constitutivo tiene que resolver estas dos ecuaciones yo quiero el estado de esfuerzos al final del paso y en el caso de endurecimiento o reumbrecimiento también necesito mis variables de historia al final del paso como evolucionaron las variables de historia entonces necesito calcular este delta sigma n más uno y este delta alfa n más uno y bueno esto ya lo lo sabíamos de lo que veníamos mencionando pues el incremento de esfuerzos es la ley de Huck pero reemplazamos aquí la deformación elástica por la total menos la plástica ya sabemos cómo definimos los incrementos de esfuerzo pero ojo la ley de flujo evaluada para el estado de esfuerzos al final igual las derivadas parciales de nuestro de nuestro vector de variables de historia ya sea que dependen de lo que dependan en este caso de la deformación plástica evaluada al final del paso y también tenemos que cumplir la condición de consistencia que una forma débil de cumplirla es simplemente pues que al final el estado de esfuerzo tiene que permanecer sobre la superficie de flujo entonces también tenemos que cumplir eso igual y entonces sustituyendo esto por acá y reordenando en forma de residuo es decir que la ecuación sea igual a cero tenemos estas tres ecuaciones que tenemos que resolver que en realidad no son tres estas son seis componentes de esfuerzo son seis ecuaciones por eso están en negritas por eso el cero también está en negritas son seis ceros esta es el número de variables de historia que tengamos una dos tres depende del modelo y la forma de la condición de consistencia o sea que el estado de esfuerzo tiene que terminar sobre la superficie de flujo y entonces las incógnitas de esto son delta lambda delta sigma y delta alfa entonces tenemos tres incógnitas que en realidad son seis siete y las que sean y tenemos tres ecuaciones que en realidad son seis siete y el número de variables entonces es un sistema determinado que podemos resolver nada más es un sistema no lineal y entonces necesitamos métodos iterativos en este caso el método de Newton este simplemente ya como más recordatorio de su bachillerato el método de Newton si lo recuerdan es un método para encontrar el cero de una función o sea donde la función atraviesa el eje horizontal que es lo que necesitamos porque ya pusimos nuestras ecuaciones en formato de residuo y es la explicación más fácil del método pues es gráfica nosotros asumimos un cierto valor de la variable independiente calculamos el valor de la función calculamos la derivada en ese punto que es la tangente de la función en ese punto y entonces con esa tangente y con el valor inicial pues si te fijan es un triángulo podemos conocer este cambio de la variable independiente y entonces podemos y si asumimos el nuevo valor de x es el valor inicial para la siguiente iteración lo volvemos a hacerlo y si te fijan empezamos lo suficientemente cerca poco a poco nos vamos a aproximar al cero de la función entonces pues esto utilizando de manera geométrica se pueden derivar estas expresiones que me darían el valor de x que necesito para que mi función sea igual a cero entonces esto es para el caso unidimensional pero lo podemos generalizar para n dimensiones el Newton-Raphson multidimensional que utilizamos para resolver este sistema de ecuaciones de tal manera que podemos encontrar de forma iterativa nuestras incógnitas con esta ecuación donde j se refiere a la nueva iteración y esta es la cantidad que va cambiando cada una de las iteraciones y estos cambios en cada iteración los encontramos a partir de este sistema donde lo que tenemos aquí se le conoce como la es un jacobiano son las derivadas parciales de nuestras ecuaciones con respecto a cada una de las incógnitas y de esta ecuación pues básicamente resolvemos para esto y iterativamente vamos encontrando las incógnitas hasta que el residuo se vuelva muy cercano a cero dentro de una cierta tolerancia que nosotros definimos recordemos que en computación el cero no existe tenemos que decir que asumimos que ya es igual a cero ya dijimos que esto son las derivadas en la matriz arcoviana las parciales de nuestras ecuaciones con respecto a cada una de nuestras incógnitas y entonces nada más a manera de ejemplo para el residuo de los esfuerzos o sea el incógnito esfuerzo tenemos esta ecuación ya la habíamos visto queremos que esto se haga igual a cero y las derivadas parciales de esto contra cada una de las incógnitas por ejemplo con respecto a los esfuerzos pues será la matriz de identidad aquí porque la derivada de este como se llama de una variable es 1 matriz de identidad y la derivada de esto que esto no importa aquí esto no depende de los esfuerzos pero si recuerdan g sí depende de los esfuerzos pues la derivada de esto va a ser ya esto es la derivada de g con respecto a los esfuerzos entonces al derivar esto me queda la segunda derivada de g con los esfuerzos multiplicado por esos serían constantes multiplicados por el multiplicador plástico y por la matriz de registro entonces la única inconveniencia de estos métodos implícitos es que tenemos que calcular las segundas derivadas de nuestra función pero qué problema de eso yo creo que Chantitit ya no las no las calculan este bueno lo mismo para todos los residuos con respecto a cada una de las de las variables de las incógnitas perdón y simplemente dijimos que teníamos que hacer una predicción inicial porque tenemos que arrancar asumiendo unos ciertos valores de nuestro estado de esfuerzo y de nuestras variables de historia y entonces normalmente lo que se hace es hacer algo que se llama el predictor el arte entonces asumimos que el incremento de deformación que nos da el programa elemento finito decimos esto es todo elástico y entonces yo puedo calcular el incremento de esfuerzo pues únicamente con la con la ley de hook y eso va a ser cierto o no tenemos que verificarlo y entonces lo que hacemos es que usamos ese ese predictor elástico ese estado de esfuerzos y vemos si nos salimos de la superficie de fluencia o no si nos salimos quiere decir que el predictor no es cierto y tenemos que iterar para encontrar el estado de esfuerzo correcto y si no nos salimos pues ya estuvo de todas maneras ser elástico el predictor es el comportamiento adecuado y entonces esto nos sirve para arrancar las iteraciones ya no sé si seguimos bueno ya simplemente este para tratar de hacer click con los con los conceptos que hemos descrito pues un ejemplo específico yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado del modif del gameplay modificado y vamos a ver que en realidad el modelo es sorprendentemente simple pero puede reproducir comportamientos complejos de los materiales y entonces empezamos diciendo bueno cuál es su función de fluencia es esta expresión que está aquí y los invito a derivarla es la cosa más sencilla del mundo partan de la ecuación de una elipse así la meten a wikipedia ecuación de la elipse y lo único que tienen que hacer es sustituir x por p y sustituir y por q y hay que arreglarlo un poquito hay que arreglarla de tal manera que el extremo izquierdo coincida con su con su espacio pq y la otra cosa importante es que hay que garantizar que el lápiz es el punto más alto de su elipse pase por una línea que llamamos que tiene una pendiente m y que es la línea del estado crítico entonces la línea del estado crítico no es parte del modelo esto no es la superficie de fluencia ni mucho menos es una referencia de dónde tiene que estar el lápice del elipse y que el extremo derecho esté suelto que sea una caracterizada por un parámetro por una variable de estado es la variable de estado del modelo este pc si ustedes toman esas hipótesis y la ecuación de la elipse les garantizo que pueden llegar de la manera más sencilla a esta expresión por ahí involucra calcular la derivada máxima donde la derivada se hace igual a cero que es este punto pero seguro todos podemos llegar a este caso es un modelo asociado entonces ya aquí ya les dije la ley de flujo la superficie de fluencia ya les dije la ley de flujo y recuerden que está esto que dijimos que los modelos asociados no sirven para geomateriales aquí está la primera excepción a la regla este modelo asociado si sirve para geomateriales el comportamiento elástico es el mismo que el modelo que les mostré es la misma creo que es la misma diapositiva es la matriz de rigidez plana y llana es otro para lineal la única diferencia es que aquí la tenemos en términos de K y G o sea del módulo de compresividad volumétrico y del módulo de rigidez al corte y la otra diferencia es que asumimos que la matriz de rigidez depende del confinamiento depende del esfuerzo medio efectivo y esa es la elasticidad del camp plan ya dijimos que es pues dependiendo si asumimos una relación de poasón constante eso no es únicamente consistente y si asumimos una rigidez constante entonces podemos tener unas relaciones de poasón medias medias raras pero bueno creo que los geotecnistas podemos dormir con esto seguro que un físico no duerme con esto perdón este la condición de consistencia ya la dijimos entonces lo que vamos a tratar de hacer es enchupar aquí el ah bueno y una algo es importante es que esta definición del módulo de rigidez es la que tiene que ser para que tengamos un comportamiento en el plano de compresión o sea relación de vacíos contra el logaritmo del esfuerzo medio efectivo un comportamiento lineal o sea es no lineal pero lineal en el plano semilogarítmico y necesitamos esta ecuación de K para tener eso donde K es esa pendiente en ese plano de la parte elástica sería la K es la la pendiente de descarga y recarga entonces es el módulo el que controla el módulo volumétrico en la parte delante y luego recordando la condición de consistencia en este caso nuestro parámetro de estado si lo recuerdan es PC entonces necesitamos esta cómo va a cambiar PC perdón cómo va a cambiar la función de fluencia con los cambios de PC que eso lo representa este término y entonces podemos expandir este término porque nosotros sabemos que PC depende de qué bueno eso es lo que nosotros queramos pero en este modelo depende de las deformaciones volumétricas plásticas y entonces usando la regla de la cadena es impresionante cuánto del bachillerato hemos aplicado en la presentación ocupando la regla de la cadena podemos expandir esta derivada de F con respecto de PC y entonces esto va a ser igual a cómo cambia F con respecto a cambios de PC cómo cambia PC con respecto a cambios de la deformación volumétrica plástica y cómo cambia la deformación volumétrica plástica con respecto al tensor de deformaciones plásticas y entonces esta es la más facilita si recuerdan la definición de deformación volumétrica es la traza entonces la derivada con respecto de Epsilon B con respecto a cada uno de los componentes va a ser para cada componente va a ser 1, 1, 1 y como para como no intervienen las de corte en la deformación volumétrica 0, 0, 0 entonces es la versión vectorial de la matriz de identidad y lo de F con respecto a PC pues eso pues tomamos la función de fluencia y calculamos su derivada con respecto a PC no es una sombra constantante trivial y entonces lo único que me falta sería esta de en medio es cómo cambia PC mi variable de historia con respecto a la deformación volumétrica y bueno contra la con la deformación volumétrica eso es arbitrario del modelo puede ser contra la deformación desviadora o cualquier cosa pero aquí gameplay es volumétrica y entonces para tener un comportamiento como el que observamos en nuestras pruebas edométricas o nuestras pruebas de consolidación pues queremos que sea lineal elástico y luego lineal elastoplástico pero con una pendiente distinta una vez que superamos el esfuerzo de fluencia de pre-consolidación pero lineales en el plano semi-logaritmo y entonces lo que tenemos que hacer es formular mi ley de endurecimiento así como le hice para capa para el módulo de rigidez volumétrico en función de capa pues necesito que mi ley de endurecimiento me dé que el material cuando está en una condición normalmente consolidada se va a comprimir de esta manera lineal en este plano semi-logaritmo entonces es muy sencillo esto no me voy a detener me parece que les van a compartir las presentaciones entonces al final llegamos a esta ecuación como cambia PC que es lo que estamos buscando con respecto a la deformación volumétrica plástica y tiene esta fórmula que la van a encontrar en cualquier libro de texto de mecánica de suelo donde se inscriba el modelo camifle y esta es la ley de endurecimiento de camifle y entonces ¿qué tenemos? vamos a ver el caso más sencillo el drenado el no drenado hicimos referencia en la presentación anterior pero ¿qué pasa? tenemos aquí vamos a hacer una prueba CV consolidada isotropamente o sea aplicamos confinamiento con el drenaje abierto y llegamos a este esfuerzo efectivo y vamos a asumir que el material está normalmente consolidado que en términos constitutivos significa que el estado de esfuerzos al inicio está sobre la superficie de la influenza de tal manera que si yo lo cargo tantito va a acumular deformaciones plásticas entonces eso sería el símil del OCR numérico significa que el estado de esfuerzos inicial está sobre la superficie de la influenza y empezamos a cargar con carga triaxial obviamente es brenado pendiente 3 a 1 no tiene mayor detalle pero aquí está pintado para diferentes etapas del proceso de formación está pintado la ley de flujo o sea es la derivada de mi función de potencial plástico es un vector normal a mi superficie de fluencia y en este caso como es asociado pues es la G y F son iguales entonces es esta misma y entonces al principio el vector pues parte horizontal entonces justo al inicio de la deformación prácticamente toda la deformación es volumétrica y el material se comprime volumétricamente aquí tenemos deformación axial contra cambio de volumen y desviador aquí hacia abajo significa compresión y entonces habrá una cierta compresión elástica que está aquí mezclada pero desde el principio vamos a acumular deformaciones plásticas pero si se fijan por las restricciones de la superficie de fluencia de que esto se queda quieto que el punto más alto coincide con la línea de estado crítico y que lo único que puede ir cambiando es PC para que se haga más grande vamos viendo que a medida que vamos cargando vamos tocando a la superficie de fluencia en diferentes partes y por lo tanto la inclinación del vector va cambiando y cada vez se va haciendo más vertical eso quiere decir que la proporción de deformaciones volumétricas plásticas contra desviadoras se va haciendo más chiquita aquí ven cómo se desacelera la acumulación de deformaciones plásticas y cuando llegamos aquí a la línea de estado crítico el vector es vertical la deformación volumétrica es cero si la deformación volumétrica es cero quiere decir que el cambio de PC ya no puede ya no puede cambiar PC porque ya no hay deformación volumétrica plástica y entonces el estado de esfuerzo ya se me queda aquí atorado ya no se puede hacer para ningún lado porque ya PC ya no puede cambiar y entonces podemos seguir apachurrando el material la control de deformación es importante lo que queramos y ya el desviador ya no va a cambiar la deformación volumétrica ya no va a cambiar y pues precisamente esto es la definición de la condición de estado crítico y qué pasa si el material en lugar de estar normalmente consolidado está sobre consolidado qué significa eso numéricamente que estamos dentro de la superficie de fluencia y que para alcanzar la superficie de fluencia necesitamos recorrer un cierto plano elástico y de nuevo aquí estamos asumiendo una sobre consolidación importante de hecho numéricamente pues el OCR se puede definir como el cociente de S entre esto eso sería el análogo si nosotros cargamos pues vamos a tener esto es elástico y entonces siempre y cuando tengamos una relación de poasón entre 0 y 0.5 pues vamos a tener un poquito de compresión más elasticidad y qué pasa cuando llego a la línea de estado crítico no sé si alguien me pueda decir y que no pasa absolutamente nada porque esta línea no es nuestra función de fluencia es una referencia de nuestra función de fluencia entonces seguimos elástico como bien dice su compañero hasta este punto pero aquí pasa algo interesante si yo calculo mi ley mi ley de flujo el vector apunta hacia el otro sentido si yo descompongo el vector la componente horizontal va en dirección negativa al eje del esfuerzo medio efectivo y recordando la coaxialidad que mencionamos eso también corresponde al eje de deformación volumétrica entonces que me está diciendo que si yo toco la superficie de este lado voy a tener expansión en lugar de compresión plástica y entonces a medida que porque el signo importa en esta ecuación si yo le meto un epsilon dp negativo me va a dar un dpc negativo y entonces la variable de estado se va a hacer más chiquita en la superficie de fluencia se va a encoger y voy a tener este comportamiento aquí la dilata el material dilata pero esto no no es la eternidad esto se detiene cuando otra vez el vector está vertical y estamos en el estado crítico y esto más o menos la parte sobre consolidada del CAMCLEI no la maneja particularmente bien pero esto es lo que pasa en los materiales sobre consolidados encontramos la afluencia más allá de la línea de estado crítico y después regresamos hasta la línea de estado crítico y entonces con unas hipótesis súper sencillitas con unas ecuaciones súper sencillitas un tema totalmente geométrico podemos reproducir un comportamiento complejo de los de los materiales y y bueno eso es todo lo que les quería comentar a lo mejor hubiera ayudado esta primera antes de la otra pero igual espero que algunas cosas que hayan quedado sueltas en la otra hayan hecho clic ahorita y pues bueno de nuevo muchísimas gracias bueno no sé que hay alguna no sé que hay alguna pregunta allá hay varias que hay forts que hay aún parte del hilftismo y entonces vamos a dejar todo eso es trabajar en las relaciones y eso van el bon car para tenir tem lifel Y el último día vuelto con la experiencia de Cristo. Pero es que parece que esto llega un poquito tarde, cuando se han presentado en el momento en que se han presentado en el momento en que se han presentado en la primera vuelta, con la selección. Y una parte muy diferente, que hay que mostrar al momento que incluso tienen para la mayoría de los estudiantes. En este caso, en este caso, Un poco mi respuesta al cuestionamiento es, o sea, al final es un tema de, o sea, de que tenemos que mejorar los aspectos educativos. O sea, no podemos, es personal, yo considero una aberración un ingeniero encargado de hacer modelación numérica que no sepa al menos las bases de elemento finito de teoría de la elasticidad. O sea, plasticidad, mecánica del medio continuo. O sea, para mí eso es una aberración. O sea, una persona que solamente aprende a aplicar los botones de un programa comercial y mira la lista de parámetros y dice, ah, bueno, es decente, pues tengo de este informe esto que es igual a este, entonces te lo pico ahí. Eso para mí es un peligro. O sea, la manera que yo lo veo es un tema de educación. O sea, tenemos que saber las bases, ¿no? No tenemos que ser expertos. Eso no es eficiente en ninguna sociedad. No necesitamos todos saber implementar o desarrollar un modelo constitutivo, pero los que hagan los análisis, sí tienen que saber las bases. De tal manera que si dicen, bueno, voy a utilizar este modelo constitutivo, antes de, si quiera picarle un botón, me voy al manual y veo, a ver, a pesar que, en qué marco de referencia está basado. Bueno, es el astroplasticidad, ok. ¿Cuál es la función de fluencia? ¿Cuál es el potencial plástico? ¿Cómo endurece el modelo? ¿Qué pasa si le cambio este parámetro, si este parámetro se vuelve negativo, este positivo? Estas son las cosas que tendríamos que tener la capacidad, al menos, de entender para tener claro, uno, ¿cuál es el significado de los parámetros del modelo? Porque a veces, este, o sea, yo puedo poner un ángulo de fricción, pero exactamente a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, en el CAS, el ángulo de fricción que tienen que introducir es el ángulo de fricción para la condición de estado crítico, que no es lo mismo si calculan un ángulo de fricción para la condición, este, pico, ¿no? La resistencia no drenada. Entonces, que vean ahí un fío, que vean por ahí ángulo de fricción, no significa que inmediatamente sepa que le tengo que meter. Tengo que entender qué es lo que hace el modelo y qué se refiere cada uno de los parámetros. Y la otra cosa súper importante es, tengo que entender las limitaciones del modelo. Durante la charla mencionamos una, el morculón no quiere decir que sea malo, pero me sirve para un objetivo muy específico. No puedo calcular, este, asentamientos a largo plazo en una arcilla con un morculón, por supuesto que no, pero en ese mismo material sí puedo, este, evaluar la capacidad de mi cementación, por ejemplo. Es en el caso del, del, del CAS, o sea, no porque, no porque ese estado crítico quiere decir que puede reproducir ese fenómeno tan particular que nos apremia en el caso de los, de los depósitos saturados, en especial aguas arriba. O sea, este, no, no porque sea camp play, que es estado crítico, va a poder reproducir ese fenómeno. Y ahí se necesita tener unas características muy específicas, el, el modelo, para reproducir ese fenómeno. Entonces, a mi modo de ver, o sea, las, las bases las tenemos que conocer, o sea, no, no, no podemos ser simplemente usuarios que aprenden a picar botones. O sea, tenemos que, de manera general, no, a lo mejor no vamos a entender exactamente cómo se ha implementado el programa. Pero sí tenemos que tener una idea de, 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 de lo que hace para saber cuáles son sus limitaciones. Y escoger bien los modelos, definirlas. Una lista de, de todas las cosas que, 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 que me preocupan, que veo que se hacen mal con mucha frecuencia. Definir las condiciones iniciales, el estado de esfuerzo inicial, la inicialización de los variables de historia. Las condiciones de contorno que realmente representen a, 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 a nuestro, a, a nuestro material. O sea, con, con, con frecuencia veo, no sé, algún, algún alumno que trae un cálculo que, no es que, mira, ni, no converge en la primera etapa. Y, y es porque el, el estado de esfuerzos que está calculando resulta en, en puntos que están fuera de la superficie de fluencia. Y, entonces, no, no es equilibrio ni, ni al inicio del cálculo. Y es así como que no, yo, o sea, hice el modelo, dibujé todo, le puse los parámetros, correr y serán un resultado. Entonces, eso, por, por, por ahí va, digamos, el, 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 el feeling que yo tengo y la manera de pensarlo. No, no sé si, que compartan mi opinión, pero es, al final es un tema de, de que tenemos que mejorar las, las bases de estas herramientas numéricas que ya son obicuas en la ingeniería, ¿no? Ya no, ya no podemos ignorarlas porque esto se usa todos los días en cualquier despacho de cálculo. No sé, había otra. Gracias. O sea, entiendo que como una primera parte de la respuesta sería como, ¿qué modelo constitutivo? Problemas de estabilidad, la práctica profesional, por lo menos, es bastante adecuada para la estabilidad. Pero, ojo, ahí hay varios aterizos. Y ahí hice un pequeño comentario respecto a los suelos cohesivos, de que los suelos finos no necesariamente son cohesivos. La cohesión puede o no existir, y esa cohesión puede ser una cohesión real, que sería cementación del material, o puede ser un aparente que es el efecto de la succión. Y entonces, el efecto de la succión, se vale utilizarlo, y en muchos casos es necesario, pero entonces, ojo, si la vas a utilizar, tienes que evaluar qué tanta de esa succión se puede perder, por ejemplo, en una precipitación intensa. Y entonces, tienes que decir que, ah, bueno, ya el problema ya no es tan sencillo, hay que irnos a la mecánica de suelos no saturada. Y entonces, el problema se vuelve bastante más complejo. Pero es, digamos, el requisito para usar esa componente adicional de resistencia, que tú garantices que esa cohesión aparente no se va a perder lo suficiente en tu dominio para que el problema siga estable. Si vas a utilizar, pues no la uses, mejor usa la resistencia saturada, las pruebas de bubu, satúralas, obtén tu ángulo de fricción y a ver si eso es estable. Probablemente no, pero si vas a usar esa componente de cohesión aparente, pues tienes que garantizar que no se va a perder. Y entonces, eso hace el análisis muchísimo más complicado. O sea, al final, la respuesta a tu pregunta no es así como que esta es la receta de cocina. Depende del problema en específico y a veces depende de características muy particulares del material, o sea, que pueda tener reblandecimiento. Y ahí la cosa se vuelve muchísimo más complicada. No vamos a hacer un análisis en la práctica con un modelo regularizado, no local o de gradiente continuo de cocinar. No, lo que hay que hacer es usar un elastomástico perfecto, pero ojo, ya no puedo usar la resistencia pico. Y la resistencia residual probablemente sea demasiado conservadora y costosa. Entonces, ahí entra el criterio, cuál es la condición de resistencia en función también a las consecuencias. Si falla, va a caer ahí en la nada o en un camino o en una zona poblada. Entonces, eso va a ponderar esas decisiones que hay que tomar, ¿no? Y entra también el... Pero, o sea, todas estas decisiones, la única manera de tomarlas de manera objetiva, pues es conociendo las bases, tanto métodos numéricos, pero las bases también de geotecnia clásica, de mecánica de suelo. Entonces, es un poquito mi opinión en el tema. Gracias. 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 Y entonces esa presión de poro se calcula también con la rigidez del agua, pero con el cambio de volumen pequeñísimo que se le permite al suelo. Y la respuesta no drenada, o sea, la trayectoria que se obtiene es totalmente dependiente del modelo constitutivo. De tal manera que si yo uso un mórculo, la trayectoria básicamente es vertical. Y eso es terrible, en especial en una arcilla blanda, porque la trayectoria siempre en una arcilla blanda va a tender a ser compresiva, se va a curvar hacia la izquierda, y quiere decir que la resistencia al corte no drenada real es muy inferior a la que se obtendría con un mórculo no drenado tipo A. Y eso ha costado vidas. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en la falla del metro de Singapur, el Nikol Highway. Entre otras razones, esta sobreestimación de resistencia es una. El tipo A funciona bien si el modelo positivo puede reproducir bien la trayectoria. El gameplay sí te va a dar esa trayectoria, lo que veíamos del CAS. Esos análisis que les mostré son tipo A. De hecho, el modelo está implementado en Plaxis, pero el modelo es capaz de reproducir la trayectoria. Si el modelo no es capaz de reproducir la trayectoria, el tipo A no sirve. Y no quiere decir que no podemos usar el mórculo. Podemos usar el mórculo, pero como tipo B o tipo C. Entonces, hay un montón de detalles y asteristos en tu pregunta que se nos va a la vida contestándolo, pero necesitamos al menos conocer las bases para poder identificar cuál es la combinación adecuada. Y entonces, si el modelo puede reproducir el comportamiento del material drenado o no drenado, entonces yo lo puedo usar para todas las fases de cálculo. No hay ningún problema. Y puedo hacer un análisis hidromecánico y le meto la permeabilidad y la curva de retención. Y ahí sí voy en la construcción, va a pasar esto, esto, esto. Y puedo ir más o menos con una cierta aproximación reproduciendo el comportamiento de nuestro problema. Pero si vamos a usar algo más rudimentario como el mórculo, entonces voy a pasitos. Digo, bueno, primero analizo la condición no drenada con un tipo B, con un envolvente tipo 3A y veo si es estable. De ahí voy a hacerlo para ver, para hacer las deformaciones a largo plazo, pues a lo mejor puse un camclay drenado para ver la condición última, ¿no? Que esa varía con la estacionaria, pero digamos que es una aproximación racional. Pero si quiero ver en el tiempo, ah, bueno, entonces lo que puedo hacer es primero hago un no drenado perfecto para generar el exceso de presión de poro, cambio el modelo a un mórculo y lo consolido en la siguiente, ¿no? O sea, ya ahí hay que jugar qué podemos hacer con la herramienta que tenemos y cómo podemos adaptar el análisis. Pero no, o sea, el problema es que no hay una receta de cocina que se puede usar en cada caso. Y la única manera de ocupar una receta objetiva, porque habrá varias opciones, pues es conociendo las batas, ¿no? Gracias. Gracias. fifth Sí, como lo mencionas, o sea, sale del alcance de la presentación porque es un marco distinto. O sea, ya no es el artoplasticidad, ahora es hipoplasticidad. Pero con respecto al comportamiento, la hipoplasticidad es, o sea, no sé mucho porque nunca me he metido, pero digamos que lo que permite es reproducir muy bien no solamente los estados, digamos, finales, sino el camino completo de la deformación del suelo, ¿no? Y que nunca llegas a un sitio particular, sino tiendes, o sea, siempre tendemos a una respuesta, pero nunca la alcanzamos. Y entonces eso permite muy bien modelar las curvas de esfuerzo de formación, es buenísimo para carga cíclica. Entonces es un marco de referencia que permite una descripción constitutiva al suelo con mucho más detalle que la lastoplasticidad. El problema es que es un poquito más complejo y en la práctica, si no podemos con esto, yo creo que usar hipoplasticidad sería como que, no sé, al momento yo no lo veo factible, pero se puede lograr una reproducción más precisa del comportamiento con un modelo hipoplastico. Eso sería un poquito mi respuesta a la pregunta. Gracias. Vale, pues muchas gracias. 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 Gracias.